Bienvenidos a TS Novellón. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. Justo cuando el juego comenzó oficialmente, una mirada de dolor apareció en el rostro de Sasuke. Obviamente. El sello maldito del cielo lo había lastimado otra vez. Pero aún así, Sasuke no dijo nada, preparó su cuerpo. ¡Dale! Al ver a Sasuke así, Red Copper Armor se sintió aún más desconsolado. Aunque al maestro Orochimaru le gusta mucho este Sasuke, si realmente puede matar a Sasuke en batalla. El maestro Orochimaru tampoco diría nada. Porque no importa cuál sea la razón, si pierdes contra ti mismo, demuestras que Uchiha Sasuke no es lo suficientemente bueno. De acuerdo. Sasuke se burló mientras contenía el dolor. La armadura de cobre rojo no dijo nada de inmediato, comenzó a unir chakra a su mano derecha y sacó su bolsa ninja con su mano izquierda. Repentino. Red Copper Armor sacó algunos shurikens de su bolsa de herramientas ninja y se los arrojó todos a Sasuke. Shuriken es muy rápido. Pero aún así, Sasuke no mostró ningún signo de tensión. Sacó su kunai y golpeó el shuriken con fuerza. Bajo la poderosa fuerza de Sasuke kunai, todos los shurikens arrojados por la armadura de cobre rojo rebotaron. Pero también fue debido a la fuerza excesiva de Sasuke que el sello maldito del cielo en su cuello estalló repentinamente. Este repentino y doloroso estímulo 753 hizo que el cuerpo de Sasuke perdiera el equilibrio y cayera al suelo accidentalmente. Buena oportunidad. Al ver esto, la armadura de cobre rojo esquivó a algunos shurikens que rebotaron y rápidamente lanzó un ataque sorpresa contra Sasuke. Saltó y golpeó a Sasuke. Afortunadamente, la reacción de Sasuke no fue lenta en absoluto. Cuando vio que la armadura de cobre rojo lanzaba un ataque sorpresa contra él. Rodó abruptamente en el lugar, esquivando por poco un puñetazo que cayó del cielo de Red Tonkai. Y el golpe que la armadura de cobre rojo cayó al suelo golpeó el suelo, y la losa de piedra en el suelo fue instantáneamente quebrada por él. Con una fuerza tan aterradora, dada la condición física actual de Sasuke. Si recibes su golpe con fuerza, seguramente resultarás gravemente herido. Un golpe falló, y la armadura de cobre rojo no tuvo intención de detener el ataque. Agarró el tobillo de Sasuke con una mano, tratando de controlar a Sasuke antes de atacar. Y Sasuke obviamente también notó su movimiento, sus piernas se liberaron de los grilletes de la armadura de cobre rojo, sus pies fijaron la cabeza de la armadura de cobre rojo, y sus manos resistieron el ataque de su otra mano. De repente, Sasuke y la armadura de cobre rojo formaron una tendencia a agachar la cabeza. Sasuke controlaba la armadura de cobre rojo con un poderoso pie de tijera, incapaz de moverse. Genial, es una victoria segura. Naruto estaba feliz de ver a Sasuke controlar la armadura de cobre rojo. No solo Naruto, incluso los amigos del agua que vieron la transmisión en vivo pensaron que Sasuke tenía grandes posibilidades de ganar. 66, 66, 66, no esperaba que las habilidades físicas de Ersu si fueran tan fuertes, este movimiento mortal de patadas de tijera bloqueará firmemente al oponente hasta la muerte. La patada de tijera mortal es una técnica de bloqueo muy poderosa. Es difícil que las personas atrapadas por esta técnica se liberen. Sasuke tiene grandes posibilidades de ganar. La situación está cambiando durante la batalla, no esperaba que la situación se revirtiera tan rápidamente. Originalmente Ersu si todavía estaba en desventaja, pero no esperaba que reaccionara tan rápido, y comenzó a contraatacar cuando encontró una oportunidad. El talento de combate de Ersu si sigue siendo muy bueno. Si se tratara de otra persona, ya habría perdido. Gana, gana, esta batalla debe ser ganada por Ersu si, es imposible perder. Hay algunos amigos del agua en la sala de transmisión en vivo, y envenenaron directamente a Sasuke. No sé si la leche venenosa de los amigos del agua jugó un papel. Sasuke sintió que su fuerza física se debilitaba y poco a poco Sasuke no pudo controlar la armadura de cobre rojo con sus manos. Red Copper Armor también notó esta anomalía. Aunque no sabía la razón, obviamente no dejaría pasar esta oportunidad. Voló directamente hacia un cuervo, y toda la persona se escapó del control de Sasuke. Convirtiendo al cliente en el principal y comenzando a luchar contra Sasuke. Atacando a Sasuke un golpe a la vez, Sasuke luchaba por esquivarlo. Pero poco a poco, sintió que su cuerpo no estaba trabajando duro. Al ver esto, la armadura de cobre rojo agarró la cabeza de Sasuke con la mano derecha envuelta alrededor de Chakra, a Ipk. Comienza a absorber el Chakra en el cuerpo de Sasuke. Para este cambio, Sasuke también estaba claramente consciente de ello. Sintió que el Chakra se estaba drenando lentamente de su cuerpo. Él, él está absorbiendo mi Chakra. Sasuke se sobresaltó de repente. Inesperadamente, en apenas unos segundos, la situación se invirtió. Sasuke, que antes todavía tenía la ventaja, ahora está reprimido. Por otro lado, la niña que había activado el Sharingan también sabía lo que estaba pasando. Puede absorber el Chakra de otras personas. Esta habilidad es el enemigo natural del Sasuke actual. Debido al sello maldito del cielo, si el Chakra en el cuerpo de Sasuke cae a un punto crítico. El sello maldito en su cuerpo explotará y la vida de Sasuke estará en peligro. Es por eso que Sasuke no activó el Sharingan desde el principio en esta batalla. Maldita sea. Sasuke aquí, desesperado, usó toda su fuerza para patear la armadura de cobre rojo lejos de su cuerpo. Jadeando pesadamente, se levantó con dificultad. Jejeje, no puedo pensar en un producto experimental que tenga el poder de resistir. Las palabras de la armadura de cobre rojo dejaron a Sasuke un poco desconcertado por un momento. Pero, Sasuke no tiene tiempo para pensar en ello, debe derrotar a la persona que está frente a él lo antes posible. Todos en la escena se sintieron un poco desdeñosos al ver a Sasuke en tal desastre. Gaara de San Shinobi es aún más directo. Uchiha solo tiene este nivel. Al ver esto, Naruto se mostró aún más desconcertado y le gritó a Sasuke. Levántate, Sasuke. Eres Uchiha Sasuke. No te acuestes como un oso. Las palabras de Naruto estimularon inmediatamente a Sasuke. Como vengador, ¿cómo pudo caer aquí tan fácilmente? Si el ninjutsu no es lo suficientemente bueno, entonces usa taijutsu. En ese momento, en la mente de Sasuke, de repente recordó el ninjutsu que Xiaoli usó cuando peleó con él. HMPH. Es inútil, no importa cuánto te esfuerces. Vamos a chupar el chakra hasta secarlo por mí. La armadura de cobre rojo volvió a sujetar la mano de chakra y fue directo hacia Sasuke. Al ver esta escena, todos los presentes pensaron que Sasuke iba a confesarse aquí. Como árbitro, Yoeguan Galefen quería detenerlo. Pero. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos los presentes. Vi a Sasuke patear violentamente, pateando con fuerza la armadura de cobre rojo y pateando en el aire. Este movimiento es exactamente el mismo que el movimiento de Xiaoli hacia Sasuke en ese entonces. No fue Sasuke el que fue atacado, sino la armadura de cobre rojo. Esto es lo que nadie esperaba. La armadura de cobre rojo fue pateada al aire por Sasuke. Pero. Aún así, el ataque de Sasuke no ha terminado. Sasuke saltó de repente, y toda la persona también saltó en el aire, justo detrás de la armadura de cobre rojo. De repente, la armadura de cobre rojo se cubrió de sudor frío. Como la armadura de cobre rojo de Konoha Shinobi, reconoció naturalmente el movimiento de Sasuke. Es el Taijutsu de Konoha hoja de danza de las sombras. Pero Red Copper Armor todavía adivinó mal, este truco no es tan simple como Shadow Dance Eleaf. Este movimiento es el Taijutsu original de Sasuke después de hacer referencia al Taijutsu de Xiaoli. Acéptalo. Obviamente. Sasuke está muy seguro del truco que utilizará a continuación. Pero en ese momento, la marca de la maldición en su cuello reapareció. El dolor causado por el sello maldito le hizo escupir una bocanada de sangre. Esta escena fue vista por todos los presentes. Se acabó, se acabó. No esperaba que en este momento crítico, este sello maldito del cielo saliera para interponerse nuevamente en el camino. No esperaba que los efectos secundarios del sello maldito fueran tan graves. Sugiero que la anciana no debería utilizar el sello maldito en los juegos futuros. Supongo que esta cosa puede tener sus inconvenientes. Si quieres obtener un poder poderoso, debes pagar un precio correspondiente. Ya que quieres disfrutar del poderoso poder que trae el sello maldito, entonces naturalmente debes resistir los efectos secundarios que trae el sello maldito. Por supuesto, no hay almuerzo gratis ahí fuera. Este sello maldito del cielo es realmente un arma de doble filo. No sé si Sasuke pueda soportar este enorme efecto secundario. A excepción del público presente, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo de Dike Xiaomi también están muy preocupados por la situación de Sasuke. Y del lado de Sasuke. Él también apretó los dientes. Pensó que su clan Uchiha sería aniquilado, dejándolo solo. Y el culpable es su propio hermano, Uchiha Itachi. ¿Cómo podría morir antes de matar a ese hombre con mis propias manos? Uno creencia en la venganza se encendió nuevamente en el corazón de Sasuke. Confiando en su fuerte fuerza de voluntad, Sasuke hizo retroceder la marca de maldición que apareció en su cuello. Subo. Una mueca de desprecio se dibujó en la comisura de su boca. De repente estiró el pie y lo levantó hasta el vientre de la armadura de cobre rojo con una fuerza giratoria. Explosión de león. El pie de Sasuke pateó con fuerza la armadura de cobre rojo en el estómago, y cayó en el aire con una fuerza de gravedad, golpeando el suelo con fuerza, dándole un golpe fatal. Esta escena conmocionó inmediatamente a todos los presentes. Al mismo tiempo, después de activar el Sharingan, Daixi Aomei también captó esta acción de Sasuke. La acción de Sasuke rebote del león se reflejó en su mente. Inmediatamente. El sonido del sistema de juego volvió a sonar. Felicitaciones al jugador Jout Invincible Beautiful Girl copiado a Taizu Shishi Lianbo a través de Sharingan. Necesitas aprender. Sí. ¿Cuál es la situación? Sharingan pudo copiar el Taijutsu de Sasuke. Entonces, ¿por qué no pude copiar otros ninjutsu antes? La niña no lo logra entender. Es muy posible copiar las técnicas de otras personas a través del Sharingan, y hay reglas que Daixi Aomei no entiende. Puede estar relacionado con mis habilidades básicas, puede estar relacionado con el ninjutsu que conozco, puede estar relacionado con mi comprensión. En resumen, hay muchos factores que pueden afectar la copia, y la niña no podrá descubrir la razón por un tiempo. Pero, como no podía entenderlo, la señorita Daino planeó pensar en ello. En ese caso, solo aumentarás tus problemas en vano. Sí. La niña dijo en silencio en su corazón que inmediatamente aprendió esta habilidad física combinación de león. Y la información detallada sobre Lyon Ball también se presenta frente a ella. Nombre. Bomba león. Calificación. C. Nivel. LV1. Categoría. Arte físico. Efecto. Moverse frente al enemigo a una alta velocidad invisible a simple vista. Patear al oponente en el aire y luego darle un golpe fatal. Consumo de chakras. Ninguno. Condiciones de aprendizaje. Velocidad base LV2. Fuerza base LV2. Observaciones. A veces, en comparación con las auténticas, las cosas copiadas son más útiles. No esperaba que Lyon Ball se fuera una habilidad física de nivel C. Y. Es precisamente debido a las habilidades físicas que no hay necesidad de consumir chakra, siempre y cuando aún tengas fuerza física. Esta puede considerarse la primera gimnasia del club de las hermanitas. C. Pedir flores. Después de aprender combate de león, las tres columnas de ninjutsu, jutsu físico e ilusión finalmente están vacías para la pequeña Dai. En este punto, las propiedades generales del panel de Dai Xiaomei son. Chica joven invencible. Nivel ninja. Nivel genin 5. Vida. 100%. Nota. La cantidad total de vida no se verá afectada por ningún factor. Chakra. 1 carta. Objetos. Kunai 3. Shuriken 5. Cuchillo roto. Espada decapitadora. Imitación dañada. Pergamino de vínculo. Ninjutsu. Técnica de clonación LF1. Técnica de reemplazo de cuerpo LF1. Técnica de transformación LF1. Gran avance del estilo viento LF1. Técnica de shinobi de niebla de estilo Agual LF1. Técnica de parpadeo corporal LF1. Técnica de bomba de dragón de agua de estilo Agual LF5. Max. Raikiril LF5. Max. Técnica física. Combate de león LF1. Ilusión. Espejo mágico. Giro mundial. Nivel 5. Máximo. Técnica prohibida. Técnica de clones de sombra múltiples LV2. Sello maldito del cielo. Límite sucesor de sangre. Espejo mágico de escape de hielo cristal de hielo. 2 tomo es sharingan. Habilidades básicas. Fuerza física básica LV1. Fuerza básica LV3. Velocidad básica LV2. Espíritu básico LV4. Puntos de habilidad restantes. 0. La pequeña Daino esperaba que acabara de ver un partido. La fuerza general se ha vuelto más fuerte nuevamente. No sé si podré usar sharingan para copiar las habilidades de otras personas en el próximo juego. Esto es realmente emocionante. Sasuke de este lado. Después de recibir un golpe de Sasuke león combo, la armadura de cobre rojo cayó al suelo y no volvió a levantarse. Cuando Juegwanga le fue a confirmar, descubrió que la armadura de cobre rojo se había desmayado y había perdido la capacidad de seguir luchando. La victoria y la derrota están decididas. Uchiha Sasuke ganó la primera ronda y pasó las preliminares. Mon Ligt Gale anunció inmediatamente el resultado de la competencia. Genial, genial, Sasuke ganó. Al ver a Sasuke ganar, Naruto y la pequeña Sakura estaban muy felices. En ese momento, todos los presentes reconocieron la fuerza de Sasuke como el clan Uchiha. En ese momento, Kakashi apareció junto a Sasuke en un instante. Todo lo que tiene que hacer es derrotar a Sasuke y sellar su sello maldito. Para evitar que el sello maldito celestial amenace la vida de Sasuke. De nuevo, aunque Sasuke fue derribado por Kakashi, él selló su sello de maldición celestial. Pero todos quedaron sorprendidos por la actuación de Sasuke. Por el ninjutsu original, aunque solo es de nivel C. Pero... Esto es algo muy raro para un genin. Pero Sasuke, con su pedigree Uchiha, lo hizo de todos modos. Próximo juego. Los oponentes son Aburameshino y un jugador normal de Konoha. Ambos lados llegaron al frente de Mon Ligt Gale. HMPH, ¿eres mi oponente? El jugador de Konoha dijo con orgullo. Aparentemente no le importa en absoluto Aburameshino. Pero incluso si Aburameshino era menospreciado por los demás, él no dijo nada. Porque para un ninja la fuerza puede probarlo todo. En ese momento, la señorita Dai descubrió que el trío de tres Jinin antes de 963 había desaparecido. Obviamente, porque mató a Sak. Como resultado, estas tres personas perdieron sus calificaciones en el segundo examen. En este sentido, el estado de ánimo de Daiqsiaomi no ha fluctuado. Porque el mundo de los ninjas es tan cruel. Ahora es solo descalificación. Lo que realmente pierdes en el campo de batalla puede ser tu propia vida. En la segunda ronda, el hombre de Aburameshino es rico. ¿Tienes alguna objeción? Mon Ligt Gale les pidió a ambos sus opiniones, como lo hicieron en la primera ronda. No. No. Aburameshino y el hombre es rico dijeron al mismo tiempo. En este punto comenzó oficialmente la segunda ronda. Los dos retrocedieron al mismo tiempo, abriendo la distancia entre ellos. Próximo. Aburameshino encabezó el ataque. Vi de repente densos gusanos aparecer de sus manos. La cantidad de bichos es muy alta. Si la fobia densa lo ve, no lo soporto. Mismo. El hombre es rico vio tantos errores que de repente entró en pánico. Sus manos rápidamente comenzaron a formar sellos. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego salió de su boca, acercándose a estos insectos. Sí, así es. Incluso si el hombre es rico, también será la gran técnica de la bola de fuego. Todos los presentes en Conoha vieron que además del clan Uchiha, también había personas que sabían cómo usar la técnica de la bola de fuego. De repente me sentí un poco sorprendido. Aunque el nivel de este ninjutsu estilo fuego no es muy alto. Sin embargo, esto también puede usarse como un símbolo del clan Uchiha. A excepción del clan Uchiha, la gente de la aldea no es buena en este ninjutsu. Pero por esta situación, Daixiaomi no se sorprendió. Porque esa es la gran ventaja de ser jugador. Para los jugadores, siempre que hayan aprendido ninjutsu, habrán cumplido los requisitos previos para aprender. Puedes aprender ninjutsu. El fuego vence a los insectos. Cuando los gusanos de Sinai se encontraron con la gran bola de fuego, se quemaron instantáneamente, dejando mucho humo espeso en el campo. Pero, cuando el humo se disipó, no había señales de Sinai frente a ella. El hombre es rico, por eso se sorprendió. E inmediatamente sentí que algo andaba mal. Sin embargo, por rápida que fuera su reacción, ahora era demasiado tarde. Sinai apareció detrás de él, sus manos golpearon al hombre rico. En un instante, el insecto en la mano de Sinai invadió el cuerpo del jugador. Ante ataques desde dentro, el jugador no tiene forma de defenderse. El cuerpo fue inmediatamente devorado por los insectos. Se convirtió en una luz blanca y regresó al punto de nacimiento de la resurrección. Obviamente el resultado ya es evidente. Aburameshimi derrotó a su oponente en un cara a cara. Segundo partido, ganado por Aburameshino. Mon Ligtgale anunció el resultado nuevamente con cara de hada. ¿Qué tipo más aterrador? No invoca a estos bichos en el modo de invocación. Utiliza tu propio cuerpo como medio para parasitar los microbios en tu propio cuerpo. Después de activar el estado de ojos en blanco, Yuganeji de repente entendió todo. ¿Qué? ¿Todavía puedes jugar así? Al escuchar que Aburameshinei usó su propio cuerpo para criar gusanos, Daixiaomei se sorprendió mucho. No solo Daixiaomei, incluso los amigos del agua en su sala de transmisión en vivo no pudieron entender después de escuchar la noticia. Maldita sea. ¿Es cierto? ¿Es cierto que alguien usaría su propio cuerpo para criar insectos? Nada es imposible. ¿No es esto equivalente a la técnica Wu en el mundo real? En el mundo real, algunas personas que conocen las habilidades Wu también han usado sus propias habilidades corporales Wu, y el principio probablemente sea el mismo. Arriba, no hables de eso. Por lo que has dicho, parece que es lo mismo. ¿Pero tiene demasiados bichos? Supongo que su cuerpo está lleno de bichos. En mi opinión, este Aburameshinei debe ser un perro soltero. ¿Por qué dices eso? Eres estúpido. Puedo preguntar qué jovencita puede aceptar un cuerpo así. Solo pensar en bichos arrastrándose por todo tu cuerpo me pone la piel de gallina. Ja ja ja, parece que es así. Se estima que ninguna jovencita puede soportar algo así. En ese momento, Migut, que estaba a su lado, también reveló el secreto de esta familia. Él debería ser el exorcista del clan Konoha. Después de que los miembros de su familia nacen, utilizarán sus cuerpos como nidos para insectos y utilizarán a los insectos como armas para luchar. Pueden manipular los insectos en sus cuerpos a voluntad. Pero a cambio, su chakra será alimento para los insectos. La familia Akamichi usará jutsu de expansión. La familia Yamanaka técnica del giro del corazón. El clan Nara conoce mimetismo de sombras. Ahora. La hermana pequeña Dai volvió a ver la técnica secreta de la familia Aburame. Técnica de desparasitación. Las técnicas secretas de estas familias tienen todas sus propias características. Incluso la pequeña niña Dai está teniendo dificultades para lidiar con esto. Dai Xiaomei cree que además de estos clanes, debería haber otros clanes y debería haber algunas artes secretas extrañas, pero aún no lo sabe. En este sentido, Dai Xiaomei está llena de curiosidad. Sin embargo, cree que con el desarrollo del juego, estos clanes definitivamente saldrán con 3, 2. Una vez finalizado este juego, comenzará inmediatamente el siguiente. El próximo combate será Ken Mizumi de Konoha contra Kankuro de San Shinobi. Con este partido todo el mundo vio el poder de los títeres. Es solo otro cara a cara. La espada de Konoha, Mizumi. Fue controlada por el cuervo en la espalda de Kanjiro y perdió su capacidad de pelear. Mon Ligt Gale Wind también anunció el resultado del juego. Este partido fue ganado por Kankuro de San Ninja. Ahora, los clasificados han pasado por 3 rondas. Se han confirmado 3 jugadores para la tercera prueba. Son Uchiha Sasuke de Konoha, Abura Meshino y Kankuro de Sanin. Próximo juego. Es un duelo entre dos ninjas femeninas. Haruno Sakura vs Yamanaka Ino. Mierda. Una pelea entre dos mujeres. Me encanta verla. Te tirarás del pelo. Te tirarás del pelo. Te tirarás del pelo. Di las cosas importantes tres veces. Ja 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 ja. Ustedes los de arriba pensaron que era una pelea entre musarañas. Esto es un duelo entre dos ninjas. ¿Quién tiraría del pelo? Eso no es necesariamente cierto. El pelo largo de una chica es obviamente una debilidad. Como ninja, debes aprovechar la debilidad del oponente para atacar. Si fuera yo, definitivamente le tiraría del pelo al oponente. Si ese es el caso, Ino estará en desventaja. Mira el largo de su cabello, casi le llega a la cintura. Cómprate uno todos los días. No se trata de casarse cuando tienes el pelo largo hasta la cintura. Es realmente bueno que un ninja tenga el pelo tan largo. Entonces, creo que la conciencia de la pequeña Sakura sobre ser una ninja es mayor que la de Ino. Vencí a la pequeña Sakura para ganar este duelo. Yo también, creo que la pequeña Sakura ganará esta vez. 1. La pequeña Sakura e Ino vieron el nombre de 08 mostrado en la pantalla grande. Además de estar un poco sorprendido, también llegó a Monleague Gale desde el auditorio. Los dos se miraron así, recordando su infancia. La pequeña Sakura e Ino han sido buenas amigas desde la infancia. La relación entre ambos ha sido muy buena desde la infancia. Pero, solo porque tuviste una buena relación cuando eras joven no significa que tendrás una buena relación cuando crezcas. Entre ellos, hay muchos factores que afectan la relación entre ambos. Como crecer. Por ejemplo, ¿qué les pasó a cada uno? Por ejemplo, la educación de ambos padres. Otro ejemplo. Al mismo tiempo me enamoré del mismo hombre. Sí, así es. La pequeña Sakura e Ino se enamoraron de un chico al mismo tiempo. Y este chico es Uchiha Sasuke, quien es muy popular en la escuela ninja. Sasuke ha sido muy guapo desde que era un niño, y como miembro de la familia Uchiha, es extremadamente talentoso en los ninjas, y sus calificaciones en las escuelas ninja siempre han sido las primeras. ¿Sí? Para un chico tan perfecto. La pequeña Sakura e Ino, que estaban empezando a enamorarse, naturalmente se enamoraron de Sasuke. Entonces, poco a poco, los dos comenzaron a distanciarse, hasta que ahora, cada vez que se encuentran, se menosprecian mutuamente. Pero después de pasar por el bosque de la muerte, la pequeña Sakura obviamente ha crecido mucho. Ella entiende que ya no es la chica que estaba en la escuela ninja, sino que ahora es una verdadera ninja. Ella es una ninja. Hay una cosa que quiero hacer ahora mismo. Es decir, en esta clasificación, derrotar al oponente salvaje de forma abierta y directa. Vamos, Ino. Tengamos una pelea seria. La pequeña Sakura llevaba un protector de frente Konoha en su frente, claramente determinada. Al ver esto, los ojos de Ino también se pusieron serios. Mismo. También se puso el protector de frente de Konoha en la frente como lo hizo la pequeña Sakura. Después de que ambos se miraron directamente a los ojos. Con la orden de Mon Ligt Gale, este enfrentamiento comienza oficialmente. La pequeña Sakura hizo mudras con ambas manos y lanzó el primer ataque. Eino observó el gesto del sello de la pequeña Sakura, e inmediatamente comprendió que lo que la pequeña Sakura estaba a punto de realizar era la técnica de clonación más simple. En realidad. Como Ino esperaba, las mismas dos pequeñas Sakura aparecieron a su lado. Juntos, los tres corrieron hacia Ino, con la intención de atacarlo. Ino no pudo decir cuál era el cuerpo real de la pequeña Sakura por un tiempo, pero no se sintió nerviosa por ello. Simplemente mantén la distancia con la pequeña Sakura y usa los shuriken para probar cuál es el verdadero cuerpo. Este era el plan que tenía Ino. Pero la pequeña Sakura nunca le dio a Ino la oportunidad de distanciarse. Reunió chakra en sus pies con una precisión incomparable, como si estuviera trepando un árbol en la tierra de las olas. E inmediatamente después, salió de repente. La velocidad se disparó directamente. Antes de que Ino pudiera reaccionar, le dio un fuerte puñetazo en la cara y la envió a volar. Esta escena de la pequeña Sakura sorprendió a algunas personas que la conocieron al instante. Porque a los ojos de estas personas, la antigua pequeña Sakura no era así en absoluto. ¿Cómo pudo la pequeña Sakura cambiar tanto en tan poco tiempo? Mismo. Ino también estaba un poco confundida por este golpe de la pequeña Sakura. Si todavía piensas en mí como el viejo llorón, sufrirás. Ponte sería, Ino. La pequeña Sakura apretó los puños y le gritó a Ino con cara decidida. En ese momento, Ino también supo que la pequeña Sakura estaba aquí de verdad. Ya que lo has dicho, entonces vendré de verdad. Ino se limpió la sangre de la comisura de la boca y se levantó de nuevo. Instantáneamente. La pequeña Sakura e Ino se atacaron entre sí, se dieron puñetazos y patadas y comenzaron una feroz batalla ofensiva y defensiva. Sin embargo, Sakura Jr. e Ino tienen el mismo Taijutsu. En el duelo de habilidades físicas nadie sacó ventaja. Nos vemos. Los dos retrocedieron al mismo tiempo, abrieron distancia y compitieron en la habilidad de lanzar shuriken. Pero aún es difícil decir el ganador. De ninguna manera, comenzó la competencia entre ambos. Luchen entre ustedes. Veamos quién no puede aguantar primero. Al ver esta escena, no solo las personas presentes estaban sudando frío. Incluso los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo quedaron impactados por estas dos personas. Por supuesto. La batalla entre mujeres es tan terrible, golpeame, depende de quién no pueda contenerse. Ni más 563, estas dos personas son realmente despiadadas, han estado peleando entre sí durante casi 10 minutos, ya que nadie está dispuesto a rendirse. Hay un dicho, los rivales se ponen celosos cuando se conocen, no son solo relaciones superficiales entre ninjas, sino que para los dos a quienes también les gusta Sasuke, son rivales en el amor. Cuando un rival en el amor se encuentra, el ataque es naturalmente rápido y despiadado. Jugar durante 10 minutos no tiene ningún efecto y Hino está muy enojada. Hino se enojó y cortó abruptamente su largo cabello, y lo esparció frente a la pequeña Sakura. El cabello largo se dispersó y una delgada línea se formó entre la pequeña Sakura. Al principio, todos quedaron sorprendidos por el corte de pelo de Hino. No hice demasiadas conjeturas, pero descubrieron que estaban equivocados, el propósito de Hino no es tan simple. En estos pelos que están esparcidos por el suelo, hay una cuerda que ella hizo especialmente, y esta cuerda tiene un chakra con un pozo. Es en virtud de esta cuerda con chakra. Hino sujetó a la pequeña Sakura, incapaz de moverse. Ahora, mientras Hino lanza una vez más técnica de giro del corazón a la inmóvil pequeña Sakura, invade la conciencia de la pequeña Sakura y dice 100 poderes. Entonces este clasificatorio es para que Hino gane. La situación es muy crítica para la pequeña Sakura en estos momentos. Se acabó, se acabó, si es golpeado por la técnica de giro del corazón de Hino, entonces la pequeña Sakura puede declarar GG directamente. Uno cosa que decir, la técnica de giro del corazón de Hino, el efecto de control es más fuerte que la técnica de imitación de sombras de Shikamaru. Así es. La técnica del giro del corazón invade directamente la conciencia de los demás. Después de ser invadido, no hay forma de defenderse de ello. No hay solución en absoluto, a menos que, a menos que. Arriba, a menos que qué. Hay alguna manera de descifrar esto. A menos que tengas la conciencia de otros abuelos en tu cuerpo, deja que tu tramposo actúe, entonces no hay problema, ven a uno para matar a uno, ven a dos para matar a un par. Ja 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 ja, ¿crees que esto es una novela de fantasía, cómo puede haber un abuelo viejo que te ayude? Entonces no hay solución, si te golpea la técnica del giro del corazón, solo puedes esperar la muerte. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo no pudieron evitar preocuparse por la pequeña Sakura. En ese momento, Hino también señaló a la pequeña Sakura con gestos. Técnica para girar el corazón. Mientras Hino lanza su técnica secreta sobre la pequeña Sakura. Toda la cara de pequeña Sakura cambió. Je 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 je, qué lástima, pequeña Sakura. La pequeña Sakura sonrió sombríamente. Todos los presentes vieron esta escena y comprendieron que la técnica para girar el corazón de Hino fue exitosa. La conciencia de Hino ha entrado en el cuerpo de la pequeña Sakura, controlándola. La pequeña Sakura levantó la mano y le hizo una señal al árbitro Monlig Dayate. Yo, Haruno Sakura, renuncio. Pero antes de que las palabras de la pequeña Sakura terminaran, la voz de la pequeña Sakura sonó en su mente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que todavía está consciente? La pequeña Sakura quedó sorprendida por este cambio en su cuerpo. Ya sabes, desde que aprendió la técnica del giro del corazón. Después de usar esta técnica para controlar al enemigo, es imposible que la conciencia del enemigo se apodere de él. Pero la situación actual de la pequeña Sakura obviamente no está bien. Podría ser, podría ser que haya otra personalidad en el cuerpo de la pequeña Sakura. Justo cuando Hino adivinó esta posibilidad. En lo más profundo de la conciencia de la pequeña Sakura, Hino vio realmente una enorme pequeña Sakura. Ella agarró a Hino, Miriada o Sitian casi dejó a ella sin aliento. Hino. Sal de mi cuerpo te haré quedar bien. En este momento. Todos los presentes sintieron que algo andaba mal con Hino. ¿Qué pasa? ¿Por qué el cuerpo de la pequeña Sakura se contrae? ¿Tiene epilepsia? Imposible. La pequeña Sakura es una buena niña, ¿cómo pudo tener una enfermedad tan grave? Entonces ¿qué está pasando aquí? Podría ser, podría ser que la técnica de giro del corazón de Hino vaya a ser inválida. Sí, así es. La técnica para simplemente no puede controlar a la enorme y pequeña Sakura en su cuerpo. No solo no lo podemos controlar, sino que otros también pueden contagiarse. En su desesperación, Hino simplemente tomó prestado el cuerpo de la pequeña Sakura para usar a Xie. Se eliminó la técnica de giro del corazón. La conciencia de Hino regresó del cuerpo de la pequeña Sakura, su propio cuerpo. Ambos que abrieron nuevamente los ojos estaban muy cansados. Obviamente. Durante la batalla de conciencia de ahora, ambos consumieron mucha energía. ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué tienes doble personalidad? Hino jadeó pesadamente y le preguntó a la pequeña Sakura con una mirada perpleja en su rostro. Al respecto, Xie o Sakura acaba de decir que esto es solo un cambio en su conciencia como niña. Chicas. ¿No es normal tener una personalidad cambiante? Un segundo estuve muy feliz, pero al siguiente te odio. Esto es algo muy normal para las chicas que están enamoradas. Al ver esto, Hino no hizo más preguntas. Los dos jadearon y se miraron el uno al otro. Después de tanto tiempo de lucha, ambos casi han llegado a su límite en términos de fuerza física y chakra. El siguiente golpe será la última fuerza de los dos. Simplemente usa el siguiente golpe para decidir el ganador. La pequeña Sakura e Hino tienen exactamente los mismos pensamientos en sus corazones. Los dos comenzaron a moverse. Aprieta los puños y carga contra el oponente con todas tus fuerzas. Auge. Auge. Se oyeron dos fuertes explosiones en el lugar. El puño de la pequeña Sakura golpeó con fuerza la mejilla de Hino. Hino escupió sangre inmediatamente, y el protector de su frente también fue volado por el poderoso impacto. Mismo. El puño de Hino también golpeó con fuerza el rostro de la pequeña Sakura, provocando que sangrara, y el protector de la frente en la cabeza de la pequeña Sakura salió volando. Dos fuertes impactos los lanzaron inmediatamente a varios metros de distancia. Pierde ambos. La pequeña Sakura e Hino cayeron al suelo. Esta escena, aunque todos los presentes quedaron impactados por Fen. No lo esperaba. No es ninjutsu de lucha, solo este tipo de golpes en la carne. La pequeña Sakura e Hino también jugaron muy bien. Como árbitro, Juegwangalefen también verificó la situación de los dos y descubrió que solo se habían desmayado temporalmente. Mientras descanses y descanses, está bien y no tiene nada de grave. Es precisamente por eso. Mon Ligtgale también anunció el resultado de este duelo. Ambos equipos no pudieron continuar el juego y el partido quedó empatado. Así que no hay ningún ganador en esta cuarta ronda. No es así. Nadie gana. Lo que dijo Mon Ligtgayate inmediatamente hizo que Naruto y los demás se sintieran insatisfechos. La pequeña Sakura e Hino lucharon desesperadamente durante mucho tiempo, pero ninguna de ellas pasó las eliminatorias. Esto más o menos hizo enojar mucho a Naruto y a los demás. Dudo seriamente que este Mon Ligtgale sea árbitro. Kakashi y Yasuma entre el público no dijeron nada sobre el resultado. Obviamente, ellos como instructores también aceptaron este resultado. ¿Por qué? De ninguna manera. Ambos aparecieron frente a las, buenas, pequeñas Sakura e Hino, llevando a sus estudiantes de regreso al auditorio respectivamente. Eso es todo. En la cuarta ronda, tanto Sakura como Hino resultaron heridas. Terminó en empate. Nadie está calificado para ingresar al tercer examen. Pronto. La quinta ronda del juego marcó el comienzo de la escena. De repente aparecieron dos nombres en la pantalla grande. Dido, Usaxia o Kaikai. Al ver estos dos nombres, la hermana pequeña Dai se sorprendió un poco. No esperaba que la siguiente ronda del juego fuera un duelo entre dos jugadores. PDDBS Plataforma Fifting Shark abierta. Sin embargo, dicho esto, Dai Xiaomei todavía espera con ansias este juego. Porque estas dos personas no son débiles. Es realmente difícil decir quién gana y quién pierde. Aquí vamos, por fin es el turno de los jugadores. Por fin te estaba esperando, por suerte no me rendí. El duelo entre PDD de Ixia o Kaikai, es este el duelo cumbre entre los jugadores. Aunque estos dos no son tan buenos como la anciana, su fuerza debería estar entre las mejores entre los jugadores. Después de todo, Saosu no solo tiene la calidad perfecta espada de Faisan de hierba, sino que también su ninjutsu de serpiente que no requieres ellos también es muy fuerte. Y este pequeño ancla Kaikai no es débil, no solo tiene ojos blancos, sino que también tiene la verdadera biografía de la familia de Yuga, si Saosu es atacado cuerpo a cuerpo por él, puede ser difícil de manejar. Saosu es relativamente bueno en el ataque a larga distancia, mientras que Xia o Kaikai es bueno en el combate cuerpo a cuerpo y tiene las características de ser fuerte. Hermanos, adivinen rápidamente quién ganará este duelo, Saosu. O este nuevo presentador, Xia o Kaikai. Es realmente difícil de decir, la fuerza de estas dos personas no es débil, veamos primero y luego hablemos de ello. ¿Sí? Es inútil decir nada ahora, veamos qué hacen estas dos personas a continuación. Pero soy aún más optimista con respecto a Saosu. Aunque su serpiente es un poco repugnante, no es nada débil. Soy más optimista con respecto a Xia o Kaikai. Lo he visto en vivo durante todo el camino hasta aquí. Tengo mucha confianza en la fuerza de su 037. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo tienen diferentes puntos de vista sobre PDD y Xia o Kaikai. Pero, hay una cosa en la que están de acuerdo. Es decir, con la fuerza de estas dos personas, el próximo partido será definitivamente un enfrentamiento muy emocionante. Después de ver sus respectivos nombres aparecer en la pantalla grande, tanto PDD como Xia o Kaikai aparecieron frente a Moon League Gale. Los dos se miraron. En sus ojos, ambos vieron un fuerte espíritu de lucha. Obviamente. Tanto PDD como Xia o Kaikai esperan con ansias este duelo. La quinta ronda de Flying Pig y BS Xia o Kaikai en la plataforma Figutin Shark, ¿tienes alguna objeción? Como de costumbre, Moon League Gale les leyó a ambos nuevamente. No. No. Los dos dijeron al unísono. Tan pronto como las voces de los dos cayeron, significaba que el duelo había comenzado oficialmente. Nos vemos. Sabiendo que Xia o Kaikai tenía una fuerte capacidad de combate cuerpo a cuerpo, PDD se retiró apresuradamente, allá, para distanciarse de él. Pero. ¿Cómo podría Xia o Kaikai no saber esto? ¿Estás de vuelta? Entonces entraré. Xia o Kaikai no retrocedió, corrió hacia PDD de repente, tratando de acercarse a él. Al ver esto, PDD rápidamente sacó Kunai y Shuriken de su bolsa ninja e invirtió en Xia o Kaikai. Para este examen de Chin, PDD gastó todo su dinero en comprar estas herramientas ninja. Entonces, al PDD actual no le faltan herramientas ninja en absoluto, solo las lanza desesperadamente. Y frente a estos Kunai y Shurikens que volaban hacia él, Xia o Kaikai no sintió ni un rastro de pánico en su rostro. Ojos ciegos. Vi que Xia o Kaikai de repente abrió mucho sus ojos de cataratas, las venas azules en su frente y alrededor de sus ojos estallaron, y Tianfenu estaba furioso. En el estado de ojos blancos, Xia o Kaikai solo siente que su campo de visión se ha vuelto anormalmente amplio. Nada puede escapar a sus ojos. Incluso. Incluso en el Shuriken, debido a las líneas sutiles tejadas durante el proceso de forja, puede verlo claramente. Próximo. Xia o Kaikai no tenía la intención de usar Kunai para resistirse. Simplemente colocó una capa de chakra en su palma. Simplemente golpeé ligeramente el Kunai y el Shuriken. Puño suave. Al lanzar puño suave, Xia o Kaikai derribó rápidamente a Kunai y Shurikens que volaban. Esta escena impactó inmediatamente a PDD. Porque la cantidad de Kunai y Shuriken que arrojó no es baja en absoluto. Pero tantos Kunai y Shurikens no causaron el más mínimo daño a Kaikai. Todos ellos fueron bloqueados por su puño suave. No solo PDD. Incluso los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo quedaron impactados por esto. Dejaron mensajes en la barrera uno tras otro para desahogar sus emociones. Mierda. El puño suave de Xia o Kaikai es tan genial que realmente bloqueó todos los ataques de Sao Su. ¿Es este el ojos blancos y el puño suave del clan Yuga? Realmente hay algo. Eso es seguro. Ni siquiera sabes cuánto pagó Xia o Kaikai para ingresar a este clan Yuga. ¿Qué precio? Date prisa. Cuéntamelo con detalle. Eso es perderte. Oye, olvídalo. Será mejor que veas el video en vivo de Xia o Kaikai. Soy demasiado vago para hablar de eso. Estoy llamando a la puerta. Ustedes, hermano del amor, siguen siendo acertijos que hablan a medias. Maldita sea, al que más odio en mi vida es al acertijo, morirás después de que termines de hablar, ¿verdad? Así es. El acertijo y los demás, todos morirán. Ustedes son demasiado, pueden ser tan despiadados, wow wow wow. Aunque no sé qué tipo de precio pagó Xia o Kaikai en aquel entonces. Sin embargo, los amigos del agua que no conocen la verdad sienten que vale la pena obtener un poder tan poderoso. Y lado PDD. Al ver que sus kuna y shuriken eran inútiles, inmediatamente propuso otro método de ataque. Vía PDD formando un sello con una mano y levantando el cielo con la otra. La voz simplemente cayó. Inmediatamente, la escena se llenó de una espesa niebla y la figura de PDD quedó oculta al instante. Al ver esto, la niña inmediatamente se cubrió la cara con las manos, expresando que no tenía cara para mirar. Daixi Aomei se quedó sin palabras. PDD, él no sabe sobre la habilidad de ojos blancos, ¿verdad? Ojos blancos tiene la función de ver a través, esta técnica shinobi de niebla no le sirve de nada en absoluto. En realidad. Al ver que la escena estaba llena de niebla, Xia o Kaikai no sintió un rastro de pánico en su rostro. En cambio, había una sonrisa en la comisura de su boca. Gracias a la habilidad de ver a través de ojos blancos, Xia o Kaikai rápidamente bloqueó la posición de PDD en la densa niebla. Sin dudarlo, Xia o Kaikai recoge la figura de chakra en sus piernas y corre hacia la ubicación de PDD. Al ver a Xia o Kaikai corriendo directamente hacia él, PDD lo recordó. Maldita sea, este ojo blanco tiene la habilidad de ver a través. Pero ya era demasiado tarde en ese momento, Xia o Kaikai ya había entrado en el cuerpo de PDD. Al mismo tiempo, el gesto de Xia o Kaikai también aumentó. Es el gesto de apertura del método del puño suave 8 trigramas 64 palmas. Y el objetivo del ataque es PDD. Método del puño suave. 8 trigramas 64 palmas. Esto es lo que Kaikai aprendió cuando estaba realizando la misión oculta del clan Yuga. Puño suave. Esto es lo que existe en el mundo real. Pero ahora, esto acaba de llegar al mundo ninja. Puño suave, este tipo de técnica corporal ha mejorado mucho después de la bendición de ojos blancos. La imagen vista por el ojo blanco con un campo de visión de 360 grados es como un conjunto circular de 8 trigramas. Los enemigos dentro de los 8 trigramas serán atacados violentamente. Siempre que se toquen los 64 puntos de acupuntura del cuerpo, se puede bloquear el flujo de chakra en el cuerpo del oponente, de modo que éste no pueda moverse. Esto, es puño suave. 8 trigramas 64 palmas. El origen de este arte marcial. A una distancia tan cercana, no importa cuán rápida fuera la reacción de PDD, su cuerpo no sería capaz de hacer frente a tiempo. Acto de puño suave. 8 trigramas 64 palmas. Los susurros de Xiao Kai Kai resonaron en los oídos de PDD. Próximo. Sus palmas con chakra eran como una tormenta. Cayó con precisión sobre los puntos de acupuntura del cuerpo PDD. Grieta. Grieta. Las palmas de Xiao Kai Kai golpearon los puntos de acupuntura de PDD, produciendo una explosión de sonido. Una palma, dos palmas, ocho palmas, dieciséis palmas, treinta y dos palmas, ocho trigramas 64 palmas. En sólo tres segundos, Kai Kai había golpeado 64 palmas. Van. Se escuchó un ruido fuerte. La última palma de Xiao Kai Kai golpeó a PDD en el pecho y lo envió a volar. PDD también escupió una bocanada de sangre. Al mismo tiempo, PDD también escuchó el sonido de aviso del sistema de juego. Justo ahora, el movimiento de Xiao Kai Kai ocho trigramas 64 palmas mató directamente el 60% de su HP. Si te esfuerzas más, perderás el PDD. Y la escena donde Xiao Kai Kai usó ocho trigramas 60 palmas sorprendió a todos los presentes. ¿Cuál es el origen de este tipo? Obviamente no es del clan Yuga. No sólo domina el límite del sucesor de sangre ojo blanco, incluso la pelota ocho trigramas 64 palmas es tan competente. ¿Es este hombre el hijo ilegítimo de la familia Yuga? No me digas que es muy posible. Sólo otras personas además de los jugadores presentes tenían curiosidad sobre la identidad de Xiao Kai Kai. A esto, la pequeña Dai sólo quiere decir, este es el privilegio de sus jugadores como extranjeros. Al mismo tiempo, los fanáticos de PDD no pudieron evitar preocuparse por él cuando lo vieron volar. Todos hablaron en el aluvión. Mierda. Algo le pasa a este pequeño ancla. No esperaba que su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo fuera tan fuerte. En sólo 3 segundos, realmente golpeó 60 palmas. Saosu fue golpeado hasta que vomitó sangre, parece que el ataque de esta pequeña ancla no es débil. Es seguro, apuntan directamente a tus puntos de acupuntura para atacar. Es como un daño real. Por ejemplo, todos aquí deberían haberse lavado los pies. Cuando la señorita técnica le esté masajeando los pies, presione sus puntos de acupuntura con un poco de fuerza, no sentirá un dolor intenso. Además, ahora que están atacando con chakra, el daño es naturalmente mucho mayor. ¡Kyo! Yo también. Desde que me enamoré, no he vuelto a visitar a la señorita técnica. ¿De qué tipo de relación estás hablando? Las mujeres sólo influirán en el proceso de lavarte los pies. Los sabios no se enamoran. Los adultos se lavan los pies y dan masajes. Hermano, parece que aún no te has dado cuenta. Las quejas de los amigos del agua casi hicieron que todo el estilo de batalla se desbaratara. La escena, que inicialmente era seria, provocó la risa a carcajadas de todos. Pero, en ese momento, a PDD no le importó el alboroto en la sala de transmisión en vivo. Incluso si él mismo redujo la sensación de dolor al 20%, comer estas 64 palmas a la fuerza hizo que PDD se sintiera extremadamente doloroso. Maldita sea, esto es demasiado doloroso. PDD maldijo y trató de levantarse. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de levantarse, le resultaba difícil moverse y tenía los meridianos tocados. No sólo ralentiza el flujo sanguíneo en el cuerpo de PDD, sino que incluso el chakra se estanca. Denima. Esta mano 8 trigrama 64 palmas también tiene un efecto paralizante. PDD, que es un jugador de alto nivel, notó inmediatamente este estado anormal. Lo siento, mi 8 trigrama 64 palmas tiene un efecto de parálisis. Acepta mi movimiento, me temo que el chakra en tu cuerpo tendrá dificultades para fluir por el momento. 0- Pedir flores. Aceptaré primero la victoria de este duelo. Al ver que PDD luchaba por ponerse de pie, Xiao Kaikai dijo con confianza. ¿Por qué? Xiao Kaikai ha verificado su movimiento 8 trigrama 60 palmas. En las tareas que ha completado anteriormente, ya sea como NPC o como jugador. Mientras la persona emprenda su movimiento de frente, el flujo de chakra en el cuerpo se estancará y será difícil que el cuerpo se levante nuevamente. Aunque el PDD también es muy fuerte entre los jugadores. Pero Xiao Kaikai sintió que no era la excepción. Eso no es necesariamente. La voz de PDD era muy suave, como si estuviera hablando consigo mismo. Cuando su voz simplemente cayó. Todos vieron la marca de la maldición aparecer lentamente en su rostro. 0. Sí, así es. Es realmente un hechizo. Al ver esta escena, Daixi Aomei obviamente también quedó atónito. Obtuve el sello maldito del cielo después de completar la misión oculta de nivel A. Esto demuestra que la recompensa del sello maldito es extremadamente difícil de obtener y no todos pueden obtenerla. Obviamente. PDD también completó una tarea oculta que no conocía antes de obtener este hechizo. Pero. Cuando Daixi Aomei miró con atención, descubrió que la textura del sello maldito PDD era completamente diferente a la suya. El efecto de mi propio sello maldito del cielo es un patrón similar a una llama negra. Sin embargo, las marcas del hechizo en el cuerpo de PDD son líneas rectas. Obviamente, aunque también obtuvo el sello maldito. Pero el sello maldito de PDD y el suyo Avenscurse Seal son dos sellos malditos diferentes. Después de entrar en el estado del sello maldito, PDD se puso de pie bajo la mirada sorprendida de Xiaokaikai. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Xiaokaikai estaba muy sorprendido. Inesperadamente, alguien pudo ponerse de pie nuevamente después de sostener sus ocho trigramas sesenta y cuatro palmas de frente. En este momento. Debido al efecto del sello maldito, el poder del propio PDD se disparó. La sangre y el chakra del cuerpo también volvieron a fluir suavemente gracias al sello del hechizo. El efecto paralizante sobre el cuerpo también se disipó. Es mi turno de atacar. PDD, cubierto de marcas de maldiciones por todo su cuerpo, le dijo con indiferencia al pequeño Kaikai frente a él. Hijo. De hecho. Tal como Daixiaomi esperaba. El sello maldito en el cuerpo de PDD no es el sello maldito del cielo. En lugar de eso, completó otra misión oculta, el sello de la tierra de Orochimaru. Aunque solo hay una diferencia de palabras entre sello maldito del cielo y sello maldito de la tierra. Sin embargo, todavía hay una diferencia entre ambos. En términos del efecto de ganancia después de entrar en el estado del sello maldito, es aún más fuerte si pertenece al sello maldito del cielo. Pero relativamente, los efectos secundarios provocados por sello maldito del cielo son más fuertes que los de sello maldito de la tierra. Si quieres obtener un gran poder, deberás pagar un precio correspondiente. Esto es cierto en cualquier mundo. Dicho esto, pero solo confiar en el efecto de impulso que trae sello maldito de la tierra es suficiente por ahora. Después de entrar en el estado del sello maldito, su fuerza 447 se ha duplicado en comparación con antes. El pequeño Kaikai frente a él ya no es una amenaza para PDD. PDD cargó y de repente escupió una bilis de serpiente negra de su boca. Matriz de 10.000 serpientes. Tan pronto como las palabras cayeron, innumerables serpientes escupieron de la boca de PDD. El número de serpientes es mucho mayor que antes de PDD. No solo eso. Vi que las espadas largas se extendían desde las bocas de estas serpientes, y las espadas largas de color naranja brillante apuntaban directamente al oponente de Xiao Kaikai. Obviamente. El ninjutsu de PDD en el estado de sello de hechizo mencionado ha evolucionado y el poder del ninjutsu mostrado ha sido mejorado. La abrumadora cantidad de serpientes con largas espadas saliendo de sus bocas hace que a cualquiera se le erice el cuero cabelludo cuando las ve. Al ver esta escena, todos en el auditorio no pudieron evitar preocuparse por Xiao Kaikai. Aunque no sé por qué el cerdito que puede volar también recibió el sello maldito, es obvio que su fuerza ha mejorado mucho después de ingresar al estado. Se acabó, se acabó, si hay tantas serpientes sin ninjutsu fuerte, será muy difícil lidiar con ellas. Recuerdo que las habilidades del clan Yuga son básicamente el combate cuerpo a cuerpo. No hay forma de lidiar con un número tan grande. A menos que, a menos que pueda cielo giratorio, de lo contrario solo puede esperar para admitir la derrota. Jeje, para un extranjero, saber ojos blancos y 8 trigramas 64 palmas ya es muy bueno, así que como no podría transmitir la técnica cielo giratorio del clan. Respecto a la situación frente a ellos, todos en la audiencia pensaron que Xiao Kaikai ya había perdido. Incluso el árbitro Mohn Ligtgale le hacía señales con la mirada. La competencia es importante, pero la vida siempre es lo primero. Frente a este tipo de serpiente que ataca desde todas las direcciones, la gente común simplemente no tiene forma de lidiar con ella. Pero, Xiao Kaikai, que puede dominar ojo blanco, obviamente no es una persona común. Se inclinó a medias e hizo las palmas de las manos abiertas con los 8 trigramas. Todos pensaron que iba a utilizar las palmas de 8 trigramas para la resistencia final, pero obviamente todos estaban equivocados. El cielo giratorio. Vi que el cuerpo de Xiao Kaikai liberó una gran cantidad de chakra, y alrededor de él se formó un chakra hemisférico que envolvía desde el suelo hasta todo el cuerpo para protegerse. Todas las serpientes que se acercaron a él fueron expulsadas y se convirtieron nuevamente en rayas de humo blanco. Sí, así es. Xiao Kaikai también puede usar esta habilidad física de alto nivel del clan Yuga cielo giratorio. Revolving Aven es una técnica física que libera una gran cantidad de chakra de todos los puntos de acupuntura de chakra en el cuerpo para enfrentar al enemigo y, al mismo tiempo, gira el cuerpo para rebotar el ataque. Durante la duración de cielo giratorio, se puede decir que el lanzador está en un estado de defensa absoluta. No importa qué tipo de ataque físico sea, su movimiento puede rebotarlo. Pero, no importa qué tipo de técnica sea, tiene sus propias debilidades. El cielo giratorio también tiene debilidades. La debilidad de revolving Aven es que necesita consumir una gran cantidad de chakra. Con una pequeña cantidad de chakra, solo se puede usar dos o tres veces. Y, cada vez que Revolving Aven termine, habrá una pausa relativa, como el retroceso en un juego de lucha. Una vez que el oponente atrapa tu golpe hacia atrás, puede lanzar un ataque fatal contra ti. Pero, de todos modos, es muy raro que los jugadores aprendan esta habilidad física avanzada. Cielo giratorio. Y PD de agua amigos lado. Los amigos del agua en la transmisión en vivo vieron un cielo giratorio, y descifraron la matriz de 10.000 serpientes de PDD, y todos se sorprendieron. Escribieron y dieron rienda suelta sus emociones en el aluvión. Mierda. De verdad, este truco de Saosu fue descifrado tan fácilmente por otros. El sello maldito de la tierra de Saosu fue impactante, pero no esperaba que esta pequeña ancla sorprendiera aún más a la gente. 360 grados sin callejones sin salida, este cielo giratorio es simplemente una defensa absoluta, sin ningún defecto. No hay ningún defecto. ¿Cómo es posible? Mientras sea una técnica, debe haber una debilidad, pero aún no la hemos descubierto. ¿Sí? Desde mi punto de vista, la cantidad de chakra es una de las debilidades de revolvina. La cantidad de chakra que se debe consumir es enorme, y no podrá usarlo varias veces. El maestro Jiyan puede consumir todo su chakra primero, y no es demasiado tarde para comenzar. En este momento, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo hicieron sugerencias para PDD. En cuanto al consumo de chakra, PDD también lo vio. Ahora. La forma más segura y protegida es hacer lo que dijeron los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. El ataque de largo alcance consume primero su chakra, y luego ataca cuando su chakra se agota. Pero. PDD se encuentra actualmente en estado de sello maldito. Un segundo más en este estado aumentará la carga sobre su cuerpo. Entonces, para PDD, no puede esperar a terminar la batalla inmediatamente y no debe caer en una guerra prolongada. Si el tiempo realmente se retrasa y el chakra no se agota, es probable que caiga primero debido a los efectos secundarios del sello maldito de la tierra. Por lo tanto, PDD no pretende retomar este punto sugerido por los amigos del agua. Pero, además de este punto en 3-0, el cuidadoso PDD también descubrió un punto. Después de lanzar el cielo giratorio, habrá un momento de pausa. Mientras aproveches este pequeño tiempo de pausa para controlarlo, deja que lance el siguiente retorno a toda prisa. Esa es tu propia victoria. Después de darse cuenta de esto, de repente apareció una oportunidad en la mente de PDD. Sin más. PDD disparó inmediatamente. Al igual que antes, una vez más mostró la formación de 10.000 serpientes. Innumerables serpientes vuelven a salir de la boca de PDD. Solo hay un propósito, y es obligar a Xiao Kaikai a usar cielo giratorio nuevamente. En realidad, al enfrentarse a tantas serpientes, Xiao Kaikai se vio obligado a usar cielo giratorio nuevamente. Y durante la duración de Revolving Even, PDD se acercó a él rápidamente. Mira las acciones de Sao Su, ¿qué va a hacer? Entiendo, Sao Su quiere aprovechar el punto ciego de Revolving Even durante la duración de Revolving Even, para aprovechar la oportunidad de acercarse a él y esperar a que ataque en el momento en que Revolving Even se detenga. Buena idea, sí, esta idea es muy buena, parece que el ancla todavía tiene mucho talento en la lucha. Incluso este pequeño defecto fue notado por el presentador, está bien echarle un vistazo al maestro. La balanza de la victoria finalmente se inclina hacia el señor Sao Su Kian. Los jugadores veteranos todavía tienen algo que decir. En este momento, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo vieron los movimientos de PDD e instantáneamente sintieron sus pensamientos. Y la idea de PDD también es la misma que la de los amigos del agua. En realidad planeó usar la formación de 10.000 serpientes para hacer un ataque fino primero. Espera hasta que el cielo giratorio en el lado opuesto se detenga y luego desata su movimiento definitivo. PDD cree que no importa cuán rápido responda Axia o Kaikai. Ante esa situación también le resulta difícil reaccionar rápidamente. Esto es lo que PDD tiene en mente. La duración de Revolving Even es corta o no, larga o no. Todo esto se basa en la cantidad de chakra invertido por el lanzador. Cuanto más chakra pongas, mayor será la duración. Pero debido a la cantidad de chakra consumido, la persona promedio no dura una cantidad excesiva de tiempo. Y esta vez, la duración de cielo giratorio es de sólo 5 segundos. Pero en esos cortos 5 segundos, volvió a consumir mucho chakra. Como resultado, la cantidad de chakra en el cuerpo de Axia o Kaikai se está agotando. Pero al mismo tiempo, Revolving Even le trajo enormes recompensas. En la corta duración de 5 segundos. Cielo giratorio rebotó directamente sobre todas las serpientes que lo atacaban desde todas las direcciones. Ninguna serpiente podría acercarse a él. HMPH, dije que es inútil. Antes de que Axia o Kaikai terminara de hablar, con el rabillo del ojo, vio que PDD podía acercarse a su lado. Cuando se acercó, es. Por un momento, Axia o Kaikai pensó en una posibilidad. Él, él descubrió otra debilidad de Revolving Even. Sí, así es. PDD ha estado esperando este momento. Lo que estaba esperando eran los pocos segundos que le quedaban después de lanzar cielo giratorio. Esta será la oportunidad para PDD de hacer un movimiento. Mano de serpiente shulker. Sin dudarlo, PDD lanzó un ataque en ese momento. Bajo el fortalecimiento del estado del sello de hechizo, el nivel CDPD de mano de serpiente de sombra oculta tiene una tendencia a evolucionar al ninjutsu de nivel B mano de serpiente múltiple de sombra oculta. Las serpientes perforadas desde su brazo, tanto en cantidad como en calidad, eran mucho mayores que antes. Después de que salieron las serpientes, mordieron a Kaikai sin excepción. Maldición. Al ver esta situación, el rostro tranquilo de Xiaokaikai estaba visiblemente nervioso. Quería movilizar rápidamente el chakra en su cuerpo y lanzar cielo giratorio nuevamente. Rebota PDD y todas sus serpientes. Pero... Xiaokaikai obviamente sobreestimó la cantidad de chakra que le queda actualmente. Con su chakra restante, simplemente no es suficiente para lanzar Revolving Even nuevamente. No existe una defensa absoluta del cielo giratorio. La mano de serpiente de sombra oculta de PDD atravesó directamente su defensa y lo ató. Cinco serpientes se envolvieron alrededor de las extremidades y el cuello de Xiaokaikai respectivamente. Cuanto más luchaba, más apretada estaba la serpiente que lo envolvía. Con la fuerza física actual de Xiaokaikai, no puede liberarse en absoluto. Tú pierdes. Después de envolver a Xiaokaikai a su alrededor, PDD incluso sacó la espada de Faisan de hierba de su inventario y se la puso en el cuello. PDD lo miró con ojos fríos. Mientras se niegue a darse por vencido y admitir la derrota, la espada de Faisan de hierba de PDD caerá y lo enviará de regreso al punto de nacimiento de la resurrección. Yo, yo admito la derrota. A todos ellos les ataron cuchillos al cuello. La marea ha bajado. Xiaokaikai, que no quería experimentar el dolor de que le cortaran la garganta, rápidamente decidió abstenerse. Al ver esto, PDD tomó de nuevo la espada de Faisan de hierba, y la serpiente envuelta alrededor del cuerpo de Xiaokaikai también se convirtió en humo blanco. Desatadle. El sello maldito de la tierra desapareció del rostro de PDD. En ese momento, PDD estaba sudando profusamente y jadeando pesadamente. Al parecer, el sello maldito de la boca y la tierra le había traído muchos efectos secundarios. Hubo tantos reveses en esta batalla que los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo quedaron estupefactos. No esperaban que el ganador de esta batalla fuera PDD quien estaba en desventaja desde el principio. 666, 66, 66, revertir, revertir y revertir, revertir otra vez, esto es demasiado emocionante. Después de ganar 8 trigramas 64 palmas, pensé que Sao Su perdería, pero realmente no esperaba que él lo revirtiera al final. Gracias a este sello maldito de la tierra, si no hubiera ningún efecto de refuerzo que sello maldito de la tierra le brindara a Sao Su, me temo que ya habría perdido. Así es. Aunque el sello maldito de la tierra tiene muchos efectos secundarios, afortunadamente también trae la victoria al ancla. No hay peligro, no hay peligro, no hay peligro, no hay peligro. Desde el primer examen y el segundo examen del examen Chin, hasta las eliminatorias actuales, he sido testigo del viaje del ancla, realmente no es fácil. Aunque el proceso es muy difícil, el resultado final siempre será bueno. Ahora que la presión está del lado de la anciana, 267, Sao Su puede pasar la selección preliminar, por lo que es imposible que la anciana falle. Firmes, firmes, con la fuerza de la anciana, ninguna de estas personas aquí es su oponente. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo también presenciaron a Dai Xiaomei caminando por el camino. Por lo tanto, todavía reconocen plenamente la fuerza de Dai Xiaomei. En esta ronda, el ganador es el cerdito que puede volar. Al ver que Xiaokaikai ya no tenía fuerzas para luchar, Mon Ligtgale anunció el resultado. Después de una difícil batalla, finalmente hubo un resultado entre los dos. En esta batalla entre ambos, Bas y Vienes, cada uno ha jugado con sus propias fortalezas y el campo es maravilloso. Pero, ningún juego es tan centrado y tan emocionante. Porque las próximas dos batallas básicamente presentarán una situación aplastante. En la sexta ronda, finalmente fue el turno del aire en villaje, esa Fenglingi Weijin que sabe ninjutsu. Y estaba luchando contra un jugador de la Villa Konoha. En la séptima ronda, Temari de la aldea Sandshinobiti y Antien de la aldea Konoha se enfrentarán entre sí. Estas dos batallas no duraron mucho. Porque la disparidad de fuerza entre los dos lados es realmente demasiado grande. ¿Es este el jugador del aire en villaje? Aparte de ser un poco más grande que los demás, no tiene nada de especial. Jeje, no lo subestimes, escuché que aprendió del cuarto raicaje, y puede usar el modo chakra estilo rayo a la perfección. Entonces, ¿qué pasa? El modo chakra estilo relámpago no es más que unir chakra a la superficie de sí mismo, ¿qué tiene de especial? No lo sé, acabo de enterarme. Escuché que después de que las personas ingresan a este modo, tanto su fuerza como su velocidad mejoran mucho. ¿No es esto lo mismo que el estado de maldición sellada de la anciana? Después de que la anciana entre en el estado de maldición sellada, su calendario y velocidad se dispararán. Además, lo que es aún más indignante es que esta es sólo la primera etapa del sello maldito, si ingresas a la segunda etapa, el poder que obtendrás definitivamente será más fuerte que ahora. Entonces, ¿cómo se llama esto Fengling Yueyung? En comparación con la anciana, todavía está muy por detrás. En el campo, cuando Fengling Yueyungying apareció en el escenario, e inmediatamente causó conmoción en la sala de transmisión en vivo de Little Sister Dai. Y lo mismo. Daixi Aomei también siente mucha curiosidad por su ninjutsu modo chakra estilo rayo. Por esta razón, ella también recurrió especialmente al Sharingan para observarlo. Daixi Aomei cree que con su propio chakra de Jade de doble gancho, definitivamente podrá ver las pistas para traerte aquí. Fengling Yueyung y otro jugador de Konoha estaban frente a Moon League Gale. Con el anuncio de la explosión de la luz de la luna, comienza la batalla. Wind Spirit Moon Shadow abrió inmediatamente el modo chakra estilo rayo. Sí sí. Los truenos y relámpagos azules envolvieron por completo al Fengling Yueyungg, y de vez en cuando aparecían arcos en el cuerpo. En este momento, la sombra de la luna del espíritu del viento es como el dios del trueno descendiendo al mundo. ¿De qué otra manera puedo decir que aprendió del cuarto Raikage? Después de activar el modo chakra estilo rayo, Fengling Yueyung miró a la otra parte. Próximo. Justo un instante así. Los dos estaban separados por una distancia de 5 metros, y Fengling Yueyung se teletransportó al jugador de Konoha en un instante. El puño envuelto en el atributo rayo de chakra golpeó el estómago del jugador con un solo puñetazo. El jugador se desmayó en el acto. El oponente perdió su conciencia de lucha, y el ganador de este partido es Fengling Yueyung. Después de que Moonlight Galewind lo revisó, anunció inmediatamente el resultado del partido. Desde el comienzo de la batalla hasta el final de la batalla, tomó menos de un minuto en total. Esta escena impactante inmediatamente dejó sin palabras a los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo de Dike Xiaomei. Maldita sea, ¿alguien puede decirme qué pasó y por qué el oponente cayó en un abrir y cerrar de ojos? No lo sé, la OCTM acaba de tomar un sorbo de agua y la batalla terminó. Estoy completamente estupefacto. Lo vi. Después de activar el modo chakra estilo relámpago, el Fengling Yueyung parece haber golpeado al oponente, y el oponente cayó de un solo golpe. De verdad. La distancia entre los dos es de al menos 5 metros. ¿Por qué se teletransportaron el uno al otro en un abrir y cerrar de ojos? Debe estar haciendo trampa. Es imposible hacer trampa, este mundo ninja no tiene trampas. Yo tampoco creo que sea una trampa. ¿Podría ser este el horror del modo chakra estilo relámpago? Pero esto es demasiado escandaloso, ¿qué tipo de velocidad se debe alcanzar para tener un efecto tan aterrador como él? Al principio, pensé que la fuerza de la anciana podría aplastarlo, pero ahora parece que realmente tengo que librar una batalla para saber quién gana. Modo chakra estilo relámpago choca con sello maldito celestial, todavía tengo un poco de expectativa cuando pienso en ello. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo, gracias a la destacada actuación de Fengling Yueyung. Inmediatamente. Ha habido un cambio de 180 grados en su evaluación de la fuerza. Desde ser aplastado por la chica tonta antes, hasta ahora, quien gana y quien pierde tiene que luchar para saberlo. Y del lado de la niña, después de abrir Duotomo Sharingan, todavía vio algunas pistas en él. A juzgar por la trayectoria del flujo de chakra después de activar el modo chakra estilo rayo. Daixi Aomei siente que la esencia de su modo chakra estilo rayo es dejar que un rayo envuelva su cuerpo, lo que puede aumentar su dureza y velocidad. Modo chakra estilo rayo es equivalente a ponerse una armadura que puede activar el cuerpo. Debido a que el rayo fluye constantemente en su cuerpo, estimula constantemente sus nervios. Esto aumenta la velocidad de conducción de los nervios. Con el aumento del chakra estilo rayo, la defensa y la velocidad también aumentarán. Daixi Aomei considera que si perfecciona el modo chakra del estilo relámpago con mucha habilidad, su velocidad podría realmente ser comparable a la del trueno. En ese momento será como un rayo azul. Pero, aún así, Baoxi Aomei tiene absoluta confianza en derrotar a su oponente. Modo chakra estilo rayo para proporcionar chakra continuamente, cuanto más se demore, peor será para el lanzador. Pero la propia Daixi Aomei tiene muchos ninjutsu que pueden retrasar el tiempo. Por ejemplo estilo agua. Técnica shinobi niebla. Por ejemplo escape de hielo. Espejo mágico cristal de hielo. Estos son ninjutsu que pueden retrasar el tiempo. Además, incluso si el oponente afirma ser armadura del trueno. Sin embargo, la señorita Dai sintió que confiar en su propio raikiri, también se puede perforar fácilmente. Cuando se trata del asesino, es absolutamente imposible que Feng Lin Jueying sea el oponente de Daixi Aomei. Después de que terminó la batalla de Wind Spirit Moon Shadow. Es decir, la batalla entre dos NPC Temari y Tian Tian. Y la batalla entre ambos es aún más despiadada. Porque el estilo de lucha de Tian Tian, Huang Qian Shao, está completamente restringido por Temari. En lo que Tian Tian es bueno es en usar una variedad de herramientas ninja para luchar, como Kunai, Shuriken, Fuma Shuriken, Tai Yu, etc. Pero estas cosas son inútiles para Temari, quien es buen en el ninjutsu del estilo viento. No importa qué tipo de ninja sea lanzado a Temari todos los días. Todos serán arrojados hacia atrás por Temari con la ayuda de un abanico gigante en su mano. Totalmente comedido. De esta manera, Tian Tian, que utilizó todas sus herramientas ninja, todavía no pudo atravesar el ninjutsu del estilo viento de Temari. Fue un fiasco en sus manos. Esta batalla también terminará pronto. Y después del final de este juego. Finalmente, el nombre de Little Sister Daya apareció en la pantalla grande. Y el oponente de la niña también es un jugador. Este jugador es exactamente el miembro del equipo de Feng Lingyueying. Ven, ven, espera por fin la batalla de la anciana. Finalmente te esperé. Afortunadamente, no me rendí. En cuanto a la fuerza de la anciana, sigo siendo muy optimista. El jugador que luche con ella no tendrá suerte. ¿Cómo se llama este jugador? Déjame ver, oh, resulta que se llama el abuelo sigue siendo presuntuoso. El nombre es realmente presuntuoso, espero que puedas seguir siendo tan presuntuoso más adelante. Déjame decirte, la persona que tomó ese tipo de nombre es un estudiante de primaria o una persona con retraso mental. Lo que los estudiantes de primaria, nosotros los estudiantes de primaria dijimos es que no queremos asumir la culpa. Ja 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 ja, arriba, ya hiciste tu tarea hoy. Si no la terminaste, no tienes permitido ver la transmisión en vivo. ¿Por qué sois todos tan pesimistas sobre él? Y si. ¿Y si realmente gana? Ante la fuerza absoluta, toda suerte es una broma. Los viejos fanáticos en la sala de transmisión en vivo todavía creen en la fuerza de Xiaomi. Ven desde Little Sister Doom. Pasa el examen ninja y derrota a Mizuki de Chenin con la fuerza de Genin. Luego únete a la séptima clase y completa el viaje al país de las olas a la perfección. En 680, pasé la misión oculta de Uchiha y llegué al actual examen Chenin. Se puede decir que la fuerza de Dai Xiaomi ha ido avanzando a pasos agigantados. Aunque su rango ninja ahora es Genin 5, incluso si viene Chenin, puede que no sea su oponente. Su fuerza no solo se obtiene de las recompensas de las misiones. Todavía está templado en el combate real con ninjas. Ya sea experiencia en combate o ninjutsu, otra niñita es indispensable. No son solo los amigos del agua de la sala de transmisión en vivo de Dai Xiaomi. Incluso Naruto y los demás en el auditorio. Después de ver que la pequeña Dai estaba a punto de jugar, todos parecían emocionados. Ya llega. Por fin le toca el turno a Invincible Yout. Para ser honesto, no tengo muy claro cuál es su fuerza actual. Dijo Naruto con caracería. Aunque la gente de séptimo grado ha recorrido todo el camino. Sin embargo, tuvieron muy pocas oportunidades de ver a Dai Xiaomi darlo todo para luchar. Solo dos oportunidades. Una vez estuve en la tierra de las olas, y Sabusan tuvo la batalla final. La otra vez fue durante este examen Chenin, enfrentándonos al ataque de esta gran serpiente. Y estas dos veces, la gente de la clase 7 ha visto la fuerza de la pequeña Dai. No solo puede heredar la sangre del límite escape de hielo. Espejo mágico de cristal de hielo, sino que también tiene los mismos ojos que Sasuke Sharingan. Ahora con el fortalecimiento del sello maldito del cielo. Seamos honestos, Sasuke está en su apogeo ahora mismo. Naruto y la pequeña Sakura tampoco creen que Sasuke sea el oponente de Dai Xiaomi. En este punto el propio Sasuke está muy de acuerdo. Este es el reconocimiento de todos en la clase 7 a la absoluta fuerza de la pequeña niña. Tampoco esperaban que la gente de la aldea Leiren, del lado opuesto, pudiera expulsar toda la fuerza de la pequeña niña. Solo quería ver hasta donde podía empujar a la niña. De todos modos, Naruto y los demás pueden adivinar el resultado de esta batalla con los dedos de los pies. El ganador debe ser el jugador más fuerte de su séptima clase. Dai Xiaomi. Lado espíritu del viento sombra de la luna. También estaba muy emocionado cuando vio que los miembros de su equipo estaban a punto de enfrentarse a Dai Xiaomi. ¿Por qué? Ahora finalmente puede observar intuitivamente la fuerza de Dai Xiaomi. Anteriormente, Feng Lin Jueying usó las grabaciones de video en la sala de transmisión en vivo para observar la fuerza de Dai Xiaomi. Pero el video en vivo es, después de todo, video en vivo. Definitivamente hay una gran brecha entre verlo directamente y verlo en vivo. En la escena, Wind Spirit Moon Shadow puede observar muy bien la velocidad de la formación del sello de la hermana pequeña Dai. La reacción general y la velocidad de movimiento de la niña. Todo el poder de ataque, a llave, de la pequeña niña. Las habilidades de ninjutsu, taijutsu e ilusión que posee Dai Xiaomi. En comparación con el video en vivo, mirar en vivo puede permitir saber mejor cuál ha sido la verdadera fuerza que ha alcanzado una persona. Aunque el propio Feng Lin Jueying tiene mucha confianza. Pero la confianza en uno mismo no significa necesariamente vanidad. Como ninja, puedes dominar más información sobre tu oponente, lo que también juega un papel clave para determinar si puedes derrotarlo. Ten cuidado, la pequeña Dai es muy fuerte. Feng Lin Jueying recordó amablemente a sus compañeros de equipo. Por supuesto, Wind Spirit Moon Shadow también tiene intenciones egoístas. Esperaba que sus compañeros no pudieran salvarlo y que necesitará un poco más de tiempo. Solo de esta manera podrá recopilar más información sobre Dai Xiaomi. Pero por el lado del abuelo sigue siendo presuntuoso. Cuando escuchó las palabras Feng Lin Jueying, no lo tomó en serio. Eh. Yo también puedo usar el modo chakra estilo relámpago. Aunque no es tan competente como tú, es más que suficiente para lidiar con un ninja de Konoha. ¿Crees que ella tiene la habilidad de romper el modo chakra estilo rayo construido por mi modo chakra estilo rayo? La cara orgullosa del abuelo sigue siendo presuntuoso. Aunque está en modo chakra estilo rayo, no es tan competente como Feng Lin Jueying. Pero. La armadura de trueno apoyada por el modo chakra estilo rayo no es más débil que la de Feng Lin Jueying. Incluso podríamos decirlo. En términos de Thunder Armor, Heil sigue siendo presuntuoso y más fuerte que Feng Lin Jueying. Porque el enfoque de ambos es diferente. El abuelo sigue siendo presuntuoso. Presta más atención a la defensa. Usa armadura de trueno para defenderte de todos los ataques. Y Feng Lin Jueying presta más atención al ataque. Ponga más información sobre potencia y velocidad. Entonces. El maestro sigue siendo presuntuoso. Con una cara orgullosa pensando que es imposible para esta chica aburrida romper la defensa de su armadura de trueno. Los dos llegaron a Mon Ligt Galle desde el auditorio. La batalla aún no ha comenzado. El abuelo sigue siendo presuntuoso y soltó basura para perturbar la mentalidad de Daik Xiaomi. Pero la niña no se conmovió en absoluto. Porque a sus ojos, este abuelo todavía presuntuoso no es más que un payaso, un bicho. Solo pregúntale y alguien te pondrá un insecto en los ojos. Al ver la expresión en el rostro de Daik Xiaomi sin ninguna agitación, el maestro sigue siendo presuntuoso. Y apretó los dientes. Se comprometió a darle algo de color al oponente en la próxima batalla y verá. Mon Ligt Galle hizo lo mismo que antes y les preguntó a ambos si tenían alguna objeción a esta batalla. Al ver que ambos respondieron que no, Mon Ligt Galle anuncia oficialmente el inicio de la batalla. La batalla comienza. Mi señor sigue siendo presuntuoso e inmediatamente activó el modo chakra estilo rayo. Aunque dijo que no le gustaba la hermana pequeña Dai, aún así fue muy honesto. Después de todo. También ha visto la transmisión en vivo de Daik Xiaomei y todavía tiene cierta comprensión de su fuerza. Si no activó el modo chakra estilo relámpago inmediatamente, cuando pueda estar cerca de él, es posible que ni siquiera pueda activarlo. Pero. Aunque también es modo chakra estilo relámpago. Pero es obvio que hay una gran diferencia entre la prisión de Fangian y la de Fengling Giwein. Después de que My Loris Steel Presuntuos activa el modo chakra estilo rayo, tanto los rayos que bailan en su cuerpo como la capa de chakra que lo cubre son mucho más débiles que los de Wind Spirit Moon Shadow. En realidad. Para el modo chakra estilo rayo, soy más competente en Fengling Giwein. Dale. Después de activar el modo chakra estilo relámpago, mi abuelo todavía no está sujeto y de repente siente que puede hacerlo de nuevo. Estaba gritando con mucha arrogancia. Pero. Dumi no atacó primero, ella simplemente activó el Sharingan de los dos Tomoe. Mirándolo en silencio. Al ver que la niña no se inmutó, el maestro sigue siendo presuntuoso y no esperó más, porque abrir este modo consumirá chakra continuamente. El maestro sigue siendo presuntuoso, como un rayo azul, corriendo hacia la niña. La velocidad era tan rápida que dejó una imagen residual en el lugar. ¿Qué velocidad es esta, tan rápida? La velocidad de esta persona no es menor que la de la persona de Leiren Villaje de ahora. Por supuesto, también está entrando en el modo chakra estilo rayo, así que naturalmente no habrá mucha diferencia. Tengo que decir que esta técnica de Minjutsu del Reino del Trueno todavía tiene algo que ofrecer. Combina plenamente las características del trueno y el relámpago con el cuerpo físico del cuerpo humano. La velocidad es tan rápida que no sé si los dos Tomoe Sharingan de Invincible Yout podrán atraparla. Este es un concurso entre dos Tomoe Sharingan y Tunder Ninjutsu. Todos en el auditorio vieron que el maestro todavía era muy rápido, por lo que no pudieron evitar preocuparse por la niña. La distancia de solo unos pocos metros no es nada para el todavía soy presuntuoso que activó el modo chakra estilo rayo. Momento. El maestro sigue siendo presuntuoso. Se acercó a la hermana pequeña Dai y lanzó un ataque contra la hermana Bao. Golpeó con confianza a la pequeña Dai con un puñetazo envuelto en chakra del atributo trueno. Él es tan seguro. Pienso con confianza que Dai Xiaomei definitivamente se maravillará de su velocidad y no responderá en absoluto. Sin embargo, estaba equivocado. Su golpe envuelto en chakra de atributo trueno fue bloqueado fácilmente por la niña que levantó el brazo. ¿Qué? Al ver que su fuerte y poderoso golpe fue bloqueado tan fácilmente, el maestro todavía es presuntuoso. Sus ojos se abrieron. Obviamente no podía aceptar esta realidad. Imposible. ¿Cómo es esto posible? El abuelo sigue siendo presuntuoso. Inició una pelea cuerpo a cuerpo con la pequeña Dai. Él golpeó varios puños poderosos envueltos en chakra de atributo trueno contra la pequeña niña en fila. Bajo la bendición del modo chakra estilo rayo. Los puños del maestro sigue siendo presuntuoso. Han mejorado mucho tanto en términos de fuerza como de velocidad. Frente a un puño tan poderoso y rápido, la gente común definitivamente tendría dificultades para detenerlo. Pero. Daixiaomi obviamente no es una persona común. Ella es una poderosa ninja que ha heredado múltiples límites de herencia de sangre y posee múltiples habilidades. Bajo la mirada de Duotomo Sharingan, incluso si el abuelo sigue siendo presuntuoso o entra en modo chakra estilo relámpago, sus acciones pueden ser vistas claramente por la niña. Los pocos golpes que el maestro aún mantiene sin restricciones fueron fácilmente esquivados por la chica tonta. Explosión de león. En el combate cuerpo a cuerpo, Daixiaomi usó el explosión de león que copió de Sasuke hace un momento. Patada. Con una patada, golpeó la mandíbula del abuelo sigue siendo presuntuoso y lo envió a volar por los aires. Inmediatamente después, al igual que el Sasuke anterior, Daixiaomi saltó alto y saltó en el aire, y su figura apareció detrás de mi señor todavía es presuntuoso. No es bueno. Al ser lanzado al aire y sufrir un dolor en la mandíbula, el abuelo sigue siendo presuntuoso o reaccionó de inmediato. Todavía tiene un poco de comprensión del poder del movimiento de Xiomiliombo 11. Después de todo, Sasuke había usado este truco en la armadura de cobre rojo de Konoha antes. Cero, buscando flores. Ser derribado al suelo desde una altitud tan alta, incluso si está en modo chakra estilo rayo, es demasiado para él. Sin mencionar que no es muy hábil en este modo. Pero, afortunadamente, también puede usar armadura de trueno. Además, la defensa de la armadura del trueno también es bastante excelente en la defensa de mi señor sigue siendo presuntuoso. El maestro sigue siendo presuntuoso. Movilizó rápidamente su chakra del atributo trueno y liberó casi todo su chakra. En la superficie de su cuerpo, es evidente ver una capa de armadura fabricada con chakra del atributo trueno. Vaya. Daixiaomi también se enteró de esta situación. Pero ahora que está en el aire, está lista para decir algo. La niña con una púa y un anzuelo dorado golpeó con el pie. El estómago del abuelo sigue siendo presuntuoso. Bajo el impacto de una fuerza poderosa, el maestro sigue siendo presuntuoso. Golpeó el suelo desde el aire con fuerza. Se hizo un pequeño agujero en el suelo y voló polvo. Al ver esta escena, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo pensaron que el resultado estaba decidido. Después de todo, la armadura de cobre rojo que insistió en este movimiento hace un momento se desmayó y murió. Y ahora el poder de la pequeña niña Lion Ball es obviamente mucho más fuerte que el de Sasuke. Pero, cuando el humo y el polvo se disiparon, la armadura del trueno ilesa cubrió la superficie de mi señor todavía es presuntuoso, de pie en el pozo y riendo a carcajadas. Ja 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 ja, es inútil, es inútil, tu ataque no me hace ningún daño. Frente a mi defensa absoluta armadura de trueno, todos los ataques son inútiles. Esta escena dejó atónitos a los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. ¿Cómo es posible? Cayó del aire de una escuela secundaria sin sufrir daños. ¿Esa es tu armadura de trueno? De hecho, hay algo sobre defensa. Pero por este resultado, Dike Xiaomei, que descendió del aire, no se sorprendió. Por los comentarios de los pies, se puede saber que la defensa de la Thunder Armor no es débil. Sin embargo, no importa cuán fuerte sea tu defensa, quizás puedas resistir la perforación de Raikiri. Oh. No esperaba que tu caparazón de tortuga fuera tan duro. Entonces, no sé si podrás soportar mi movimiento. Oh. No esperaba que tu caparazón de tortuga fuera tan duro. Entonces, no sé si podrás soportar mi movimiento. La pequeña Dai vio que la otra parte pudo resistir su bomba del león y lesa y no se enojó en absoluto. También es un movimiento de chakra con atributo trueno. No sé si tu Thunder Armor es resistente o mi Raikiri es más sospechoso. Feo, Mao Yisen. La pequeña niña tonta se sella las manos. Candente. E inmediatamente, un grupo de rayos con una alta densidad de chakra apareció en sus manos. Es este el ninjutsu de rango a Raikiri. Fenling Yuenag, que estaba de pie en el auditorio observando la batalla, vio una bola de relámpagos destellando en las manos de Daik Xiaomei y la reconoció de inmediato. Al mismo tiempo. Además, debido a la aparición de Raikiri, la atmósfera en la sala de transmisión en vivo de Daik Xiaomei ha sido llevada al magnífico Seven Nine. Los amigos del agua dejaron mensajes sobre la presa en la sala de transmisión en vivo. La colisión entre Raikiri y Thunder Armor es como la colisión entre la lanza más fuerte y el escudo más fuerte. Es la lanza más afilada o el escudo más grueso. Ese debe ser Raikiri. Raikiri es un ninjutsu de nivela de todos modos, y la anciana ya ha elevado el nivel de Raikiri al nivel completo, y el poder de perforación no es peor que el ninjutsu de nivel S. Thunder Armor que clase de pequeño Karami es. No es solo que la defensa es más fuerte, por eso te atreves a luchar, corta y toca la porcelana. Así es, lo que se llama defensa absoluta es solo una fanfarronería. Ante la fuerza absoluta, no existe tal cosa como defensa absoluta. Les gusta presumir y ni siquiera miran con quién se encuentran ahora. Espera a que Raikiri rompa esta armadura del trueno como si fuera papel. Lo mismo que arriba. Thunder Armor no puede resistir el ataque de Raikiri. Ellos, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo están llenos de confianza en Daixiaomi y Raikiri. Y esta confianza no es ciega. Fue al presenciar el poder de Raikiri en las manos de Kakashi desde el principio, y luego se lo transmitió a Daixiaomi. Raikiri el verdadero poder de combate de los amigos del agua es obvio para todos. Con este débil prototipo Thunder Armor no es rival para Raikiri. Mismo. La pequeña niña que sostenía Raikiri no prestó atención a la armadura de trueno del oponente. Ya sabes, la razón por la que este ninjutsu de nivela se llama Raikiri. Esto se debe a que Kakashi, quien creó esta técnica al principio, cortó los rayos en el cielo con esta técnica, por eso se llamó Raikiri. Incluso los relámpagos en el cielo pueden ser cortados, ¿cómo puede una simple, armadura de trueno, ser un problema? Señor, tú estás libre todos los días, vi a Raikiri en las manos de la niña. Por alguna razón, un mal presentimiento brotó en mi corazón. Pero. Ahora que la flecha está en la cuerda, tengo que enviarla. El wow que saco, lo tengo que terminar como sea. Me hice una cita conmigo mismo y tengo que ir a una cita con lágrimas en los ojos. El abuelo sigue siendo presuntuoso, apretó los dientes, instando desesperadamente al chakra en su cuerpo a convergir en la armadura de trueno en su cuerpo. Bendecido por chakra, el color y la forma de la rica armadura de su cuerpo es ligeramente más oscuro que antes. El resultado dependerá del próximo golpe. ¿Es Tunder Armor el escudo duro, o Raikiri la lanza afilada? ¡Dale! El maestro sigue siendo presuntuoso. Le gritó a la niña, como para animarse. Y Daixiaome y no duró. Hay una cierta distancia entre los dos, y la chica que se queda sostiene a Raikiri y comienza a correr. Con la ayuda de Sharingan, Raikiri compensó el problema de que la visión estaba bloqueada debido a la situación de carrera. El Raikiri en las manos de la niña estaba cerca del suelo, y Ir corrió hacia él. Los poderosos truenos y relámpagos destruyeron directamente todos los pisos, debido al motivo de la precipitación. Hay un rastro dejado por la destrucción de Raikiri en el campo. Momento. A los ojos de todos, tomados de la mano, la pequeña niña de Raikiri se precipitó hacia la cara del todavía presuntuoso maestro. El Raikiri en su mano chocó violentamente con la armadura de trueno en su cuerpo. Sí sí sí. Sí sí. E inmediatamente, un estallido de luz deslumbrante estalló en el campo, y arcos eléctricos por todas partes. La señorita Dai obviamente sintió que debido a la armadura de trueno, el Raikiri en su mano fue bloqueado por un momento. Pero. Eso fue solo un instante. Raikiri con un fuerte poder de penetración, en menos de 0,5 segundos después de ser bloqueado, rompió directamente la defensa de Tunderarmor. PFFF. Corre por el corazón del abuelo sigue siendo presuntuoso. Tutu. Al ver que su boca asesina estaba atravesada, el maestro sigue siendo presuntuoso escupió una bocanada de sangre y miró a la niña con una expresión desconfiada. Y la cara de la niña estaba manchada de sangre, pero su estado de ánimo, que había visto durante mucho tiempo, no se vio afectado por ello. Raikiri cuando sale, significa que alguien caerá por eso. Dai Xiaomei sacó la mano derecha que atravesó el corazón del maestro sigue siendo presuntuoso. Por eso quedó un gran agujero vacío en su lado derecho. Con resignación y desconcierto, Ille sigue siendo presuntuoso cayó y se convirtió en una luz blanca. Al ver esta escena, el ambiente quedó en un silencio mortal. Pero, como árbitro, Joe Wang Alefen fue el primero en reaccionar e inmediatamente anunció el resultado después de ver la caída del abuelo sigue siendo presuntuoso. La ganadora de esta ronda es Chica Joven Invencible. Pasa la selección preliminar y entra a la segunda prueba. Cuando se anunció la noticia, la audiencia presente en el lugar de repente entró en ebullición. Naruto. Tan fuerte, tan fuerte, no es Raikiri demasiado fuerte. Neji. ¿Qué clase de ninjutsu es este? Supongo que ni siquiera mi cielo giratorio puede detener su movimiento. Gaara. Un, el ninja de Noa, es interesante. Xiaoli. Este movimiento 2, 7, debe ser esquivado. Con mi velocidad, debería poder esquivar este movimiento. Un, debería. Kakashi. No esperaba que además de mí, hubiera alguien que pudiera usar Raikiri con tanta habilidad. Excepto esta gente. Fenglin Jueying, que también estaba prestando mucha atención a esta batalla, estaba un poco estupefacto. Nadie sabe mejor que él sobre la armadura de trueno de su compañero de equipo, mi señor sigue siendo presuntuoso. Incluso él mismo no es tan alto como mi señor todavía es presuntuoso en términos de armadura de trueno. Su armadura de trueno ha sido destrozada, ¿qué pasa con la suya? Este truco Raikiri, no debo tomármelo a la ligera. Fenglin Jueying miró a los compañeros caídos y en secreto tomó esta decisión en su corazón. Ya sea que lo veas o no, puedes verlo claramente con los ojos bien abiertos. Este es el poder de Raikiri. Esta es la fuerza del ancla. Que basura goba armadura de trueno. Parece un tigre, pero frente a la fuerza absoluta de la anciana, no es solo una armadura de papel. Hay algo que decir. El Raikiri de la anciana es de hecho algo, y también es un chakra de atributo trueno, pero la armadura de trueno no es suficiente frente a Raikiri. Eso es imprescindible. Se dice que su Raikiri puede cortar los rayos del cielo, así que una simple armadura de trueno no es un problema en absoluto. El ninjutsu de nivel A es tan BTE, realmente no sé qué tan poderoso será el ninjutsu de nivel S, y no sé si hay jugadores que hayan dominado el ninjutsu de nivel S. Probablemente no. Según mi inferencia, las personas que dominan el ninjutsu de nivel S son al menos mini superiores. Ahora, el nivel de ninjutsu de los jugadores generalmente es solo genin, lo cual aún es muy temprano. Oye. Estoy deseando que llegue el día en que pueda haber un ninjutsu de rango S. Así es. El ninjutsu de nivel A es tan poderoso, ¿no sería el ninjutsu de nivel S 0 o 8 aún más escandaloso? Tal vez pueda destruir todo Konoha con un solo golpe. Ja 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 ja, los de arriba están pensando demasiado, incluso si no pueden usar el ninjutsu de nivel S, pueden destruir todo Konoha. Solo estoy diciendo tonterías, pero, ¿quién sabe? Después de esta colisión de Raikiri y Tunder Armor, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo tienen una comprensión profunda de Raikiri nuevamente. Aunque es una colisión de chakra con el mismo atributo, mientras seas lo suficientemente fuerte, todo esto no es un problema. Daikiri Aome regresó al auditorio. Esta batalla no consumió demasiado de su fuerza física ni de su chakra. Esto también se debe a que la fuerza del oponente no es muy fuerte. Aunque este oponente también modo chakra estilo relámpago. Pero, obviamente, el uso de este truco por parte del oponente no es muy competente. Sin embargo, en términos de fuerza y velocidad, todavía estaba un poco corto de fuego, por lo que la niña logró romperlo con éxito. En cuanto a armadura de trueno, el oponente está demasiado confiado. Quiero que el prototipo Tunder Armor resista el Raikiri de nivel completo de Daikia Aomei. Esto es sin duda una broma. En ese momento, los nombres de dos personas aparecieron nuevamente en la pantalla grande del lugar. Esta vez es nuevamente la guerra civil de Konoha. Pero esta vez es una batalla entre jugadores y NPC. Una batalla entre Nara Shikamaru del clan Nara y un jugador de Konoha. Oye, qué molestia. Antes de jugar, Shikamaru se disgustó. Pero a pesar de que Shikamaru habló de problemas, aún así bajó del auditorio y llegó al frente de Ayate. Después de que ambos jugaron, Jueguana y Feng anunció el inicio del partido. Los dos en el campo comenzaron a pelear. Pero este jugador de Konoha obviamente no entiende la técnica secreta de la familia Nara técnica de imitación de sombras. A los pocos minutos de comenzar la batalla, Shikamaru lanzó, mimetismo de sombras, para controlar el cuerpo. ¿Qué, qué está pasando aquí? El jugador de Konoha que estaba controlado por mimetismo de sombras estaba aturdido. Está bien. Declaro que esta batalla ha terminado oficialmente. Esta persona es demasiado descuidada, Shikamaru aprovechó la oportunidad a los pocos minutos de la apertura y fue atrapado por su técnica de imitación de sombras. No puedo culpar a los demás, después de todo, en ausencia de información, ¿quién habría pensado en el movimiento de Shikamaru? Así es. La gente normal no presta atención a las sombras bajo sus pies, como podrían esperar que alguien lance un ataque desde las sombras. Sin embargo, en la medida en que la técnica de imitación de sombras controle a la persona, solo puedes hacer que la gente imite sus movimientos. Si quieres que esta persona diga abstención, entonces Shikamaru debe decir estas dos palabras. Ese también parece ser el caso. Si el propio Shikamaru dijera que se abstendría, entonces los dos estarían empatados y nadie avanzaría. ¿Cómo se puede hacer esto? Es inútil simplemente estar controlado. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo no sabían cómo ganar por un tiempo. Pero. Sus preocupaciones son sin duda innecesarias para un genio como Shikamaru. Ante los ojos de todos vi que comencé a retroceder paso a paso. El jugador de Konoha controlado por imitación de sombra también se retiró. Cuando el jugador de Konoha estaba a un cuerpo de la pared detrás de él, se detuvo. Próximo. Shikamaru hizo un movimiento que todos los presentes no podrían haber imaginado. Lo vi inclinarse hacia atrás de repente, y el jugador de Konoha controlado por técnica de imitación de sombras también se inclinó hacia atrás de repente. Lo único que oí fue un fuerte van. La cabeza del jugador Konoha golpeó la pared detrás y se desmayó. Chica tonta. Naruto. Neji. Amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. ¿Qué pasó? Maldita sea. Este Shikamaru es demasiado inteligente. ¿Se le puede ocurrir este truco también? 86, 66, 66, no me digas, realmente no me di cuenta de la pared detrás de ella al principio. Está bien. Este Shikamaru todavía funciona. Yo. Por la operación de Shikamaru, todos lo elogiaron inmediatamente. Nadie esperaba que él pudiera tocar esta técnica de imitación de sombras de esta manera. Asuma, el instructor de Shikamaru, que estaba entre el público, no se sorprendió en absoluto. Obviamente, él todavía tiene absoluta confianza en Shikamaru. Él cree que con el coeficiente intelectual de Shikamaru, puede manejar este asunto perfectamente. En realidad, Shikamaru no lo decepcionó. También se puede ver en este incidente que esta persona del viernes tiene un coeficiente intelectual alto. Puede usar con mucha habilidad todo lo que haya en el campo para derrotar al oponente. En este sentido, las personas sin coeficiente intelectual no deberían poder hacerlo. El jugador que vio Konoha se desmayó. Mon Ligt Gale declaró inmediatamente la victoria de Shikamaru. Shikamaru derrotó a su oponente, pasó las eliminatorias como Daixi Aome y los demás y entró en la final. Pero incluso si Shikamaru pasara la selección preliminar, no había rastro de felicidad en su rostro, y regresó al auditorio con esa expresión de nada que tentara. Al parecer, a Shikamaru no le importa en absoluto si puede pasar la preselección o no. Posible. A Shikamaru ni siquiera le importa si puede ser un chning o no. Cuando Shikamaru regresó al auditorio, dos nombres aparecieron nuevamente en la pantalla grande en el lugar de los hechos. Próximo juego. Dientes de Uzumaki Naruto vs Inusuka. Genial. Por fin es mi turno. Después de tanto esperar, finalmente los trabajadores y la dirección pueden jugar. Al ver que finalmente era su turno de jugar, Naruto gritó emocionado. Mismo. Está Inusuka Kiba que tiene lo mismo que Naruto. Pero, a diferencia de Naruto, Kiba no está contento de finalmente poder jugar. En cambio, estoy feliz de que mi oponente sea Naruto. No hay otra razón. Porque a los ojos de los dientes, Naruto, que es la cola de la grulla, es muy débil. Estoy muy feliz por tu buena suerte. Él es tan seguro. Piensa con confianza que con su propia fuerza, Naruto, el que está al final de la grulla, definitivamente no es su oponente. Tanto Kiba como Naruto llegaron a Mohon Ligta Ayate desde el auditorio. Al ver a Kiba con un perro en el escenario, Naruto le preguntó a Ayate Mohon con perplejidad. ¿Este perro también puede tocar? De acuerdo. Las herramientas ninja ya incluyen animales e insectos. Ahora los insectos en el cuerpo de Aburameshi no pueden usarse para luchar. Entonces. Obviamente, como compañero de Kiba, el perro ninja de Takumi, Maru, es elegible para jugar. Al ver esto Naruto no dirá nada más. Naruto y Kiba se miran, por supuesto, Akamaru también está mirando a Naruto. Naruto, te venceré limpiamente como a una jovencita invencible. HMPH. ¿En serio? Debería ser yo quien dijera esta frase. Antes del partido, ambos querían molestarse mutuamente con charlas basura. No soporto ver la luz de la luna brillar a un lado. Anunciar inmediatamente el inicio de la batalla. Después de que la batalla comenzó oficialmente, rápidamente comenzaron a formarse ellos y lanzaron un ataque. Bestia de imitación ninja. Parte de cuatro patas. La voz simplemente cayó. Vi a Fang acostado en cuatro patas, con chakra envuelto por todas sus extremidades. PFFT. ¿Qué técnica de cuatro patas? No es esto simplemente cambiar de estar parado sobre dos pies a estar acostado sobre cuatro patas. W. Imitación bestia ninja. Según el significado literal, ¿está imitando algún tipo de animal, perro? Jajajajaja, creo que así parece, ¿no crees que trajeron un perro aquí a propósito? No, solo es simular un perro que cae a cuatro patas. ¿De qué sirve eso? No lo sé, de todos modos, creo que este ninjutsu es bastante bueno, es realmente asombroso. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo estaban todos desconcertados por los movimientos de ya. No solo ellos, incluso Naruto, que estaba luchando entre sí, estaba aturdido. No es simplemente cambiar de estar sobre dos pies a estar sobre cuatro pies, lo cual todavía puede considerarse ninjutsu. Solo Daixiaomi vio las pistas a través del sharingan. Uno capa de chakra envuelve las extremidades de los dientes. Con esta capa de chakra y los movimientos simulados del perro, se supone que la velocidad del ataque de ella será muy rápida en el futuro. En realidad, tal como Daixiaomi esperaba, antes de que Naruto pudiera reaccionar, Fang de repente se precipitó hacia adelante con las cuatro extremidades en el suelo. Llegó al lado de Naruto en un instante y lo golpeó con un codazo con un brazo. Examinador, no podrá despertar durante un tiempo. Fang le dijo con confianza a Moonlight Gale. En ese golpe de ahora, ya tenía la suficiente confianza para romperle las costillas a Naruto. Con la fuerza de la cola de grulla de Naruto, no debe poder ponerse de pie. Pero... Dientes equivocados. El Naruto actual ya no es el original de cola de grulla. Ahora es un ninja en Konoha. Uzumaki Naruto. No me subestimes. Bajo la mirada sorprendida de Fang, Naruto se limpió la sangre de la boca y se puso de pie resueltamente. Solo quería probar tu fuerza, no te confíes demasiado. Naruto. Maldita sea. Estás al final de la grúa. Lo pediste. Kiba y Akamaru atacaron a Naruto al mismo tiempo. Naruto pudo ver claramente el movimiento de levantar los dientes de cuatro patas. Que ella ya se había preparado para esto y vio que sostenía dos bombas de humo en su mano. Lánzalo frente a Naruto. Estallido. Una nube de humo apareció ante los ojos de Naruto. Maldita sea. Sintiendo el peligro, Naruto rápidamente quiso salir corriendo del rango cubierto por la bomba de humo. Pero en este momento. El ninja de Fang salió corriendo del humo, abrió la boca y mordió el brazo de Naruto. Después de un rato, el humo se disipó. ¡Guau! Akamaru le gritó a Yaga. Vi a Naruto acostado al lado de Akamaru. Naruto ha sido resuelto por Akamaru. De ninguna manera, Naruto es tan bueno que fue resuelto por un perro ninja. Naruto-kun, anímate. En el auditorio, todos estaban muy preocupados por la situación de Naruto. Pero la niña simplemente miró a Naruto que yacía en el suelo y supo lo que estaba pasando. ¡Buen trabajo, Akamaru! ¡Guau! Kiba dio la bienvenida al regreso de Akamaru con una cara feliz. Pero... Cuando Akamaru llegó frente a Iba, abrió la boca de repente y mordió el brazo de Iba. Diente. Justo cuando ya parecía desconcertado. ¡Ban! Salió humo blanco. El Akamaru que estaba mordiendo el brazo del diente se convirtió en Naruto en un instante. ¡Esto es! ¡Mierda! El espectáculo de operaciones de Naruto. ¡Buen chico, incluso el trabajo y el capital han sido engañados por Naruto! Déjame decirte que, aunque la fuerza de Naruto no es grande, no será derrotado por un perro. Obviamente, Naruto está usando estas dos bombas de humo. A través de la obstrucción visual creada por las bombas de humo, controla a Akamaru y luego usa técnica de transformación para engañar a Kiba. Tengo que decir que Naruto es un poco manipulador. El Akamaru que corrió hacia Iba fue transformado por Naruto usando técnica de transformación, y el verdadero Akamaru ha sido capturado por el clon de sombra de Naruto. Nonuosa o los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo no pudieron evitar admirar realmente el truco de Naruto. Lo admito, Naruto. Tu fuerza es mucho mayor que cuando estabas en la academia ninja. Pero... Soy más fuerte que tú. Esta vez sí que tengo que hablar en serio. La voz simplemente cayó. Kiba metió una pastilla en la boca de Akamaru. Después de que Akamaru comió la pastilla, todo el cuerpo de Akamaru comenzó a ponerse rojo. No solo eso, sino que su cabello es mucho más grueso que antes y su personalidad es mucho más irritable. El berserker Akamaru se liberó del control del clon de sombra de Naruto y regresó al lado de Kiba. Este, este es Binglian Wan. ¿Qué es? Daixiaomi reconoció inmediatamente lo que Iba le dio a Akamaru para comer. ¿Por qué? Baoxiaomi ya había visto esta herramienta ninja llamada Binglian Wan en una tienda de herramientas ninja antes. Nombre. Binglian Wan. Tipo. Consumibles. Calidad. Rara. Poder de ataque. Ninguno. Atributo. Ninguno. Efectos especiales. Después de tomarlo, tendrá un efecto excitante y calmante en un corto periodo de tiempo, y la cantidad y fuerza del chakra también mejorarán en consecuencia. Observaciones. Estimulantes de la marca ninja. Uno para refrescarse, dos para nunca cansarse y tres para la inmortalidad, o si. Daixiaomi recordó la función de Binglian Wan que vio en la tienda ninja. Esto equivale a la existencia de un estimulante. Puede mejorar la fuerza de quienes lo toman en un corto periodo de tiempo. Esto es algo bueno para los jugadores que no pueden mejorar su fuerza por un corto tiempo. Después de todo, no hay muchas cosas que puedan aumentar tu fuerza en un corto periodo de tiempo. Si esta cosa se usa bien, puede desempeñar un papel protector. Pero. Si quieres obtener un gran poder, deberás pagar un precio correspondiente. Este principio se aplica en todas partes. La píldora Binglian en sí tiene muchos efectos secundarios, que se reflejan en el hecho de que después del final del efecto del medicamento, habrá un periodo de tiempo para que el usuario caiga en un estado de debilidad. Y. La cantidad de pastillas Binglian puede ser demasiada cada vez, es mejor tomar solo una a la vez. Si lo toma en base a una pastilla, el efecto de mejora producido por el medicamento no será muy evidente, pero los efectos secundarios también aumentarán. Observaciones. Dice. Uno refresca la mente, dos nunca fatigan y tres son inmortales, si es cierto tomar tres a la vez, me temo que el usuario realmente vivirá para siempre en el lugar. HMM, literalmente inmortalidad. Y. Binglian man este tipo de cosas no se pueden comer demasiado. Esta cosa es esencialmente un tipo de medicamento, y si se toma durante mucho tiempo, la resistencia al medicamento definitivamente se volverá más fuerte y el efecto también disminuirá en consecuencia. Este juego es todo realidad. Además, Binglian one todavía queda un lugar un poco malo. Es decir, esta cosa es realmente demasiado cara. El precio de una píldora Binglian es en realidad 100 monedas de oro, lo que es incluso más caro que el talismán de detonación. Este precio simplemente no es asequible para la gente común. Pero. Ya no solo metió una pastilla Binglian en la boca de Akamaru. Yo también comí uno. De repente, las 200 monedas de oro desaparecieron. Parece que la familia, Ayak, con mascotas sigue siendo muy rica. La niña no puede evitar suspirar en su corazón. Pero. Estas dos píldoras Binglian por sí solas tienen un gran efecto en Yayakamaru. Excepto por el cambio en la apariencia y el impulso de Akamaru. Después de tomar Binglian one, el chakra del cuerpo también ha mejorado significativamente. Ninja antropomórfico. Bestia de imitación ninja. El doble orco. La técnica de cuatro patas. Una ráfaga de humo blanco se encendió y Akamaru se convirtió en un Yaa, acostado sobre el cuerpo de Yaa. Me temo que esto es el método ninja antropomórfico, cambiar a tu mascota a tu propia apariencia para que podamos luchar juntos. Después de tomar Binglian one, los ojos y el aura de Yae Chuan se volvieron muy feroces. Naruto se sintió mal al ver la situación, y supuso que lo que ambos comieron hace un momento debería ser algo así como un estimulante. Por esta razón, Naruto también inició una queja ante Mon Ligd Gale. Pero alguien dijo. Binglian one puede considerarse como una especie de herramienta ninja, y fue rechazado. De repente. Naruto tiene que enfrentarse a dos dientes de técnica de cuatro patas. No es fácil lidiar con uno de ellos, ahora vienen dos a la vez, la situación es muy crítica para Naruto. Ikiba y Akamaru no le darán a Naruto la oportunidad de respirar. Los dos corrieron hacia Naruto juntos, incluso cuando Naruto se recompuso. Naruto se enfrentó al ataque, y después de esquivarlo, todavía fue arañado por los dientes. Por un momento el brazo está recto. Ante un ataque tan violento de Kiba y Akamaru, Naruto no tiene oportunidad de contraatacar. Naruto solo puede protegerse primero, evitando sus ataques mientras huye. Échale un vistazo, Naruto. Misterio del arte corporal oculto, dientes entre dientes. Al ver que Naruto ha estado huyendo, Kiba decide usar el secreto aquí. Naruto giró la cabeza abruptamente. Vi los cuerpos de Kiba y Akamaru girar violentamente. Bajo la rotación a alta velocidad, las figuras de los dos formaron una especie de tornado y atacaron a Naruto. Bajo el ataque de los dos, Naruto no tiene lugar donde esconderse. Momento. Naruto fue golpeado por el yatón ya de ya, quedó marcado y vomitó sangre. Esta escena sorprendió directamente a los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. Mierda, mierda. Este ya es tan feroz, yatón ya no solo es rápido, sino también poderoso, Naruto estaba tan jodido que vomitó sangre de inmediato. Se acabó. Se acabó. Si adoptas una postura así y una técnica física tan feroz de alguien de frente, no importa cuán fuerte sea la condición física de Naruto, me temo que será un desastre. ¿Sí? Puedes ver la cantidad de sangrado que tiene Naruto ahora, si Naruto puede ponerse de pie sigue siendo una pregunta. Creo que Naruto probablemente no podrá mantenerse en pie más. Me temo que varios huesos de su cuerpo se romperán después de realizar este truco. Aunque estoy muy triste, la situación actual aún sugiere que Naruto debe rendirse lo antes posible, no hay necesidad de seguir luchando. Oye. Parece que solo Sasuke y la anciana pueden entrar a la tercera prueba. Al ver esta escena, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo pensaron que Naruto estaba muerto. Pero aún así, los amigos del agua no culparon a Naruto. Después de todo, también vieron a Naruto crecer todo el camino, y se puede decir que Naruto hizo lo mejor que pudo a lo largo del camino. Por su parte, se puede decir que tiene la conciencia tranquila. Todos en el auditorio también pensaron que Naruto estaba tan gravemente herido que era imposible volver a ponerse de pie. Los dientes en el campo incluso se rieron a carcajadas. Esa es la diferencia de fuerza entre tú y yo. Fan parece haber visto a Moonlight Gale declarar su victoria. Pero... Justo en ese momento, Naruto comenzó a temblar. Una voz débil pero inquebrantable salió de la boca de Naruto. Yo, pero yo voy a ser, el hombre de Okage, ¿cómo pude caer aquí? Al escuchar las palabras de Naruto, las risas en el campo se hicieron más fuertes. Ja ja ja, Okage. No te rías de mí hasta morir. Si tú también puedes ser Okage, entonces yo. Antes de que el diente pudiera terminar de hablar, la expresión de su rostro se volvió de asombro. ¿Por qué? Naruto, que estaba tendido en el suelo, realmente, realmente se puso de pie. Hasta que no sea Okage, no puedo perder. Había sangre en la cara de Naruto, pero sus ojos aún estaban extremadamente firmes. A 66, a 66, a 66, Naruto puede hacerlo. Incluso si está herido así, todavía tiene que ponerse de pie. Tengo que decir que, con el carácter inquebrantable de Naruto, es muy probable que se convierta en Okage en el futuro. No seas gracioso, ¿crees que es tan fácil ser Okage? Incluso un genio como Kakashi ya no es solo un junin, y el talento de Naruto es mucho peor que el de Kakashi. No olvides que arriba hay un zorro demonio de nueve colas sellado dentro de Naruto. ¿Qué pasaría si, quiero decir, qué pasaría si, un día, cuando Naruto domine el poder del zorro demonio de nueve colas, podrá convertirse en Okage? Ja 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 ja, ¿realmente te atreves a pensar en controlar el poder del zorro de nueve colas? Con la fuerza del zorro demonio de nueve colas, me temo que pueden matar a Naruto con un solo estornudo, así que ¿cómo podrían sucumbir ante Naruto con tanta fuerza? Así es, tiene que ser tu grupo de gente caprichosa. Ven, ven, te daré el bolígrafo y podrás escribir, diciendo eso. Sin embargo, todos están bastante contentos de que Naruto pueda ponerse de pie nuevamente. Algunas personas están felices y otras están tristes. Al ver a Naruto levantarse de nuevo, me siento muy molesto. Está bien caer obedientemente, tienes que levantarte. Al ver a Naruto levantarse nuevamente, Kiba furioso y Akamaru una vez más lanzaron para atacar a Naruto. Afortunadamente, con la experiencia anterior, Naruto tuvo la suerte de escapar del diente y a Tongya esta vez. Pero después de aterrizar, ya no tenía intención de dejar ir a Naruto, así que usó dolor de muelas en Naruto nuevamente. En un momento tan crítico. De repente, Naruto tuvo un destello de inspiración y se le ocurrió una contramedida. Naruto arrojó una bomba de humo en el lugar y la escena se llenó de humo. E inmediatamente después, realizó técnica de transformación con ambas manos en sellos. Estallido. Naruto también se convirtió en un dientí. Después de que el humo se disipó, todos vieron solo tres dientes en la escena. Uno es el cuerpo del diente. Uno se convierte en Akamaru. Y el último, Naruto se convierte. A esto. Todos también entendieron lo que Naruto estaba pensando. Está tratando de usar técnica de transformación para alterar los dientes, de modo que no pueda saber quién es quién. Los reflejos de Naruto son buenos, este truco fue ideado por él. Tengo que decir que si no existe el Sharingan, realmente no puedo decir quién es quién. Este truco funciona, es muy efectivo. Viste a dos de él aparecer en escena y no entró en pánico en absoluto. ¿Por qué? Como miembro de la familia Inuzuka, ha estado en contacto con perros durante mucho tiempo, y sus narices se han vuelto tan sensibles como las de los perros. Ya lo olió suavemente con su nariz y reconoció inmediatamente a Naruto. De repente, ya lanzó un ataque contra un yo, y esa persona inmediatamente salió volando y cayó al suelo. No subestimes mi nariz, Naruto. Kiba miró al yo que yacía en el suelo con cara de orgullo y dijo que en su corazón ya había identificado a esa persona como Naruto. Pero de repente se escuchó un bang. Los dientes en el suelo se tocaron y se transformaron, y se convirtieron en Akamaru. ¿Qué, qué? Al ver esto, los ojos de ella se abrieron y se sorprendió. Podría ser, podría ser que admití mi error. Inmediatamente dándose la vuelta, Fang se dio un fuerte puñetazo en la espalda. Los dientes detrás de él también fueron enviados a volar. Estallido. Después de que pasó el humo blanco, también se convirtió en Akamaru. Al ver esta escena, ya se quedó estupefacto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay dos Akamaru? Justo cuando ya no podía descubrir quién era el verdadero Jimaru, el Jimaru que había sido golpeado por primera vez antes se levantó. Inmediatamente después de eso, Naruto regresó. Resulta ser. La nariz de los dientes no está fuera de servicio. La primera persona a la que golpeó fue Naruto. Sin embargo, el ingenio de Naruto es que después de ser derribado, se convirtió en Akamaru. Tanto es así que de repente sospeché que mi juicio estaba equivocado. Naruto quien recuperó su cuerpo real no le dará una oportunidad a Kiba. Le dio una patada feroz en la barbilla a Yaya y lo hizo volar. Vete al diablo. El diente que fue pateado inmediatamente entendió lo que estaba pasando. Pero. Después de su golpe anterior, Akamaru ya se había desmayado, incapaz de luchar. Como miembro del clan Inuzuka, debe cooperar con sus mascotas ninjutsu para ejercer su mayor fuerza. Cero. Buscando flores. Ahora que Akamaru ha desaparecido, la investigadora que se encuentra en el lugar ha dado marcha atrás. El que ahora está en desventaja se ha convertido en un diente. Por esta razón, Kiba rápidamente arrojó varios shurikens a Naruto a modo de finta. Mientras corría hacia Naruto, realicé técnica de cuatro patas en focas. Naruto esquivó el ataque del shuriken, pero en este momento los dientes ya habían sido sellados y la técnica de cuatro patas se lanzó con éxito. Momento. A cuatro patas, Fan llegó detrás de Naruto, listo para asestarle el golpe final. Es demasiado tarde. Fan grañó ferozmente la frente de Naruto. Pero en este momento, sopló. Un sonido nítido se escuchó de Naruto Bigu. Cero. No sé si es porque Naruto comió algo sucio esta mañana o porque está demasiado nervioso ahora. En ese momento de vida o muerte, incluso se tiró un pedo. Y. Lo que es aún más indignante es que el pedo de Naruto apesta mucho. De repente. Los dientes con una nariz tan sensible como la de un perro no lo soportan más. Guau, ah, ah, ah. Fan dejó escapar un gemido doloroso, obviamente sofocado por el pedo de Naruto. Esta escena dejó atónitos a todos los espectadores. No solo eso. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo de Dike Xiaomi también estaban estupefactos. Pero un segundo después, el alboroto en la sala de transmisión en vivo fue instantáneamente aniquilado por el sonido del ridículo. Ja 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 ja, me muero de risa, me muero de risa, el pedo de Naruto es demasiado oportuno. Mirando la expresión de dolor en la cara de T.E.T., es obvio que el pedo de Naruto no es solo apestoso. Así es. Además, la nariz de ya es más sensible que la de una persona promedio. Me temo que el sentido del olfato de ya es similar al de un perro. Eso significa que ha sufrido el doble o incluso varias veces el daño de una sola vez. Maldita sea, esta es una sala de transmisión en vivo de buen gusto. ¿Cómo debería decir esto? ¿Debería decir que la suerte de Naruto es buena o que la suerte de Kiba es realmente mala? A veces tengo que decir que la suerte también es parte de la fuerza. Las batallas de Naruto siempre están llenas de drama, realmente el ninja más inesperado. Punto punto punto. Maldita sea. Odioso. Cabrón. Naruto, ¿qué comiste hoy? ¿Por qué tu pedo huele tan mal? El pedo de Naruto golpeó sus dientes con tanta fuerza que no pudo evitar preguntar y maldecir. Al escuchar a otros decir que sus pedos apestean, no importa cuán insensible sea Naruto, se siente un poco avergonzado. Pero al mismo tiempo. Naruto también sabe que ahora es una gran oportunidad. Naruto formó sellos apresuradamente y mostró múltiples técnicas de clon de sombra. Inmediatamente. Naruto creó cuatro clones de sombra. Sin tonterías adicionales. Los cinco Naruto atacaron inmediatamente los dientes. Cuatro Naruto llegaron a Iba al mismo tiempo y lo expulsaron. Remolino. Remolino. Cortejar. Gente. Después de ser golpeado por el poderoso 413 de las cuatro personas, ya voló por el aire. Y el ataque de Naruto no terminó ahí. El propio Naruto también saltó al aire, imitando la acción de Sasuke hace un momento. Le dio una patada al diente en el aire y cayó pesadamente al suelo, escupiendo sangre. Bomba. Combinación de Uzumaki y Naruto. Naruto cayó al suelo jadeando pesadamente, y el clon de sombra desapareció con él. Incluso con la fuerza física de Naruto, después de una batalla tan larga, es demasiado, y mucho menos Inusuka, que ha sido atacado tan ferozmente. El diente cayó al suelo, incapaz ya de luchar. Después de que Mon Ligta ya te lo revisó, la victoria de Naruto fue anunciada oficialmente. Naruto pasó la selección preliminar y entró al examen final. 66, 66, 66, Víctor o Naruto. Es increíble, Naruto realmente golpeó un diente de Inusuka tan fuerte. Uzumaki Naruto continúa un mes interesante, está imitando la continuidad del león de Sasuke. En este juego se puede ver que Naruto todavía tiene mucho talento en la lucha, y muchas de sus actuaciones en el campo hoy son inesperadas. ¿Sí? Naruto puede derrotar a Iba, esto es algo en lo que nunca pensé. Aunque el proceso es muy tortuoso, el resultado es bueno después de todo. Está bien, está bien. Ahora, a excepción de la pequeña Sakura, todos en la clase 7 han ingresado al examen final. En el lugar. No solo la gente en el auditorio, sino también los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. También feliz por la victoria de Naruto. Este momento. Todos se dieron cuenta claramente que Naruto ya no es la cola de la grulla. Él es un verdadero ninja de la villa Shinobi de Konoha. Sé un poderoso ninja que aspira a cero Kage. El desprecio de todos por Naruto, el oponente, ha cambiado del desprecio inicial a la importancia actual. Excepto una persona. Y esta persona es el próximo concursante. Yuga Neji. Como genio, Yuga Neji naturalmente no toma a Naruto en serio. Aunque la fuerza de Naruto ha mejorado mucho, a los ojos de Neji esto todavía no es suficiente. Entre las muchas personas presentes. Me temo que aparte de Sasuke y Daixiaomei, nadie puede ser valorado por Neji. La razón de esto es porque Neji es realmente demasiado fuerte. La consiguiente guerra civil del clan Yuga fue un buen testimonio del genio y la fuerza de Neji. También debido a, Iga Hinata y Yuga Neji fueron agrupados. Iga Hinata es miembro del clan Yuga. Y Yuga Neji es solo un chico de la casa secundaria. Es lógico. En términos de cultivo de recursos y talento, la gente de la sucursal definitivamente no es tan buena como la familia son. Pero. El genio Neji rompió esta ley de hierro. Con ojos blancos activado, Hinata fue presionada y golpeada por Neji todo el tiempo. También es el límite de la sucesión de sangre ojos blancos. También es una técnica corporal puño suave. De cualquier manera, Neji es mucho más competente en su uso que Hinata. Después de luchar contra más de una docena de movimientos en puño suave. Neji golpeó a Hinata con precisión con la palma de la mano y un bocado de sangre brotó de la boca de Hinata. Hinata. Naruto, que estaba en el auditorio, vio a Hinata escupiendo sangre y no pudo evitar preocuparse por ella. Pero. Hinata, que estaba bajo la influencia del espíritu de Naruto, no tenía intención de rendirse a pesar de que Neji escupió sangre. Todavía entrenando con Neji. Al ver esto, Neji no fue blando con sus manos y golpeó acupuntura en los puntos de acupuntura de Hinata. E inmediatamente. El flujo de chakra en el cuerpo de Hinata se bloquea. Palmera. Hinata fue enviada a volar con una palma. Por supuesto. Es realmente Neji, ya sea ojos blancos, puño sagrado, o .6, son todos muy buenos. Xiaokaikai, que estaba en el auditorio, observó la actuación de Neji y sonrió con admiración. Y las palabras de Xiaokaikai inmediatamente atrajeron la atención de PDD. ¿Qué? ¿Es este Neji muy fuerte? ¿Cómo se compara su habilidad física con la tuya? Déjame decirte esto, aprendí puño suave y cielo giratorio de Neji, así que puedes imaginar la fuerza de Neji. Después de escuchar las palabras de Xiaokaikai, probablemente todos comprendieron la fuerza de Neji. Después de noquear a Hinata, Neji la convenció de que se rindiera. No porque Neji sea blando. Es porque Neji odia a los miembros del clan debido al pájaro enjaulado en su frente. Tenía miedo de que si continuaba luchando así, no podría evitar matar a la hija de la familia. Pero. Hinata, que escupía sangre, todavía estaba de pie temblando. No hay intención de rendirse en absoluto en los ojos. Desde la perspectiva de la condición física actual de Hinata, todos ya saben que Hinata ya está al final de su batalla. Sobrevivió completamente confiando en su personalidad inquebrantable. Al ver a Hinata así, Neji no se conmovió. En cambio. La intención asesina en sus ojos se hizo más fuerte. Apretó los dientes, no mostró piedad y lanzó un feroz ataque contra Hinata nuevamente. Dos, dos, como puede Hinata, quien está al final de su batalla, ser el oponente de Neji. No se encontró con Neji varias veces antes de que Neji lo derribara al suelo nuevamente. Pero Hinata se levantó de nuevo. Neji ataca de nuevo y derriba a Hinata. Yo. La fuerza del ataque de Neji se hizo cada vez más pesada. Pero aún así, Hinata se levantó temblando. Esta vez, incluso Neji estaba un poco conmovido. ¿Por qué sigues de pie? Si sigues luchando así, morirás. Nadie sabe por qué Hinata se puso de pie. Nadie sabe que Hinata, que normalmente parece tan débil, tiene una personalidad tan obstinada. Sigue así. Es muy probable que Neji mate a Hinata. Seguir, continuar. Con sangre aún fluyendo de su boca, Hinata, quien se puso de pie temblando, todavía dijo estas dos palabras de mala gana. ¿Por qué sigues de pie? No seas valiente. Ahora ni siquiera puedes mantenerte firme. Neji, que tiene ojos blancos, puede decir de un vistazo que Hinata ya está al final de su batalla. No hay posibilidad de seguir luchando en absoluto. Naciste con el destino del clan Yuga, y resientes y culpas a tu yo impotente. Sin embargo, una persona puede cambiarlo todo, ese es el destino. Ya no tienes que sufrir más, simplemente libérate. Neji coquetea con Hinata. Pero. La boca de Neji obviamente no es tan buena como la de Hinata. Lo que dijo Hinata a continuación hizo que Neji rompiera la defensa directamente. Hermano Neji, no es así. Lo sé, comparado conmigo, el destino de la familia Son y la casa secundaria te hace más confuso y doloroso. Las palabras de Hinata tocaron directamente el nilin en el corazón de Neji. De repente, Neji abrió mucho sus ojos blancos y la intención asesina en sus ojos quedó directamente expuesta. Entonces, con una intención escalofriante, corrió hacia 08 hacia Hinata. Señor Neji, la competencia ha terminado, deténgase ahora. Mon Ligtayate, quien era el árbitro en el campo, inmediatamente sintió la intención asesina de Neji. Gritó apresuradamente y toda la persona corrió hacia el medio de los dos. Inmediatamente después. Apareció un cuadro famoso que sorprendió a todos. Kakashi, Migdgui y Hon, que todavía estaban en el auditorio, notaron la intención asesina en los ojos de Neji. Los tres se dieron la vuelta instantáneamente y se pararon frente a Hinata. Migdgui pone sus brazos alrededor del cuello de Neji. Kakashi y Hon, por otro lado, agarraron la mano de Neji que estaba a punto de atacar. Mon Ligtgale levantó su dedo y tocó la frente de Neji. Neji, detente. Me prometiste que no volverías a pelear por los asuntos de la familia Son. Ya es suficiente, Neji. Neji-san, ganaste esta batalla. Cada uno de los Juin dijo una palabra, impidiendo que Neji hiciera lo que quería hacer a continuación. Hinata aquí. Debido a las graves heridas en su cuerpo, no pudo soportarlo más, y un chorro de sangre volvió a brotar de su boca y se desmayó. Al ver esto, Naruto incluso saltó del auditorio para revisar la lesión de Hinata. Al ver que Hinata estaba tan gravemente herida por Neji, Naruto estaba tan enojado que quiso correr a vengar a Hinata, pero fue bloqueado por Xiaoli, quien se apresuró a atacar. Puedo entender tus sentimientos. Pero si realmente quieres competir, hazlo en una competición oficial. Por esta razón, aunque Naruto estaba enojado, también aceptó la opinión de Xiaoli. Sin embargo, Naruto no se detuvo allí. Sus palmas estaban manchadas con sangre por la saliva de Hinata. Apretando el puño en su mano, gotas de sangre gotearon de su palma, y juró a Neji. Debo vencerte. Los ojos de Naruto estaban llenos de determinación. Todos los presentes quedaron sorprendidos por el movimiento de Naruto. Hablemos de ello. En este momento, los trabajadores y la gerencia están realmente sorprendidos por las acciones de Naruto. Está bien, Naruto es genial. Te apoyo, no es solo un Yuga Neji. ¿Cuál es el problema? Simplemente hazlo. Así es, golpeaste a una chica linda y tierna como Hinata de esta manera, ¿cómo puedes contenerte así? Sí. Incluso si no puedo vencerlo, aún me conmueve el movimiento de Naruto. El movimiento de Naruto es muy similar a del protagonista de la apasionante manga de Sakura Hanna. Nima, Nima, arde, arde, muere Yuga Neji, Uzumaki Naruto nunca será un esclavo. Vamos, 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 vamos y se acabó. Sabiendo que no se puede hacer, este es un hombre de verdad, parece que Naruto realmente ha crecido. Daixi Aomei también sonrió ante esto, no creía que fuera imposible para Naruto derrotar a Neji. ¿Por qué? En el camino, Daixi Aomei también fue testigo del crecimiento de Naruto, y también fue testigo del milagro que le sucedió a Naruto. Mientras Naruto todavía tenga ese espíritu de nunca admitir la derrota. Bueno, nada de esto es imposible. Neji no tomó en serio la declaración de guerra de Naruto. Aunque Naruto derrotó a Inuzuka con los dientes antes, esto todavía no hizo que Neji pusiera a Naruto en sus ojos. Entonces, Neji no dijo nada y regresó directamente a la audiencia. Y después de la batalla entre Yuga Neji y Gainata, solo quedan dos clasificatorios. Casualmente, esas dos últimas apariciones fueron de la clase de Gui. Ambos son la rueda dorada musculosa sexy del profesor Mai Txiao Li, quienes solo son buenos en gimnasia. El maestro Ma está luchando contra un jugador, el último compañero de equipo de Feng Lin Yue Jing de Lei Ren Villaje. Pero este compañero de equipo de Feng Lin Yue Jing, ya sea modo chakra estilo rayo armadura de trueno. No es tan bueno como sus compañeros de equipo, Feng Lin Yue Jing y sigue siendo presuntuoso. T. El jugador del profesor Mai Lei Ren jugó con mucha facilidad. El jugador Lei Ren fue derrotado por el profesor Ma todo el tiempo. El maestro Ma, que tiene un alto nivel de habilidades básicas, es excelente en términos de fuerza, velocidad y fuerza física. Este jugador de Lei Ren no pudo seguir el ritmo de la velocidad del profesor Ma en absoluto. Y. 923 en términos de gimnasia, el señor Ma también es muy hábil. Desde el comienzo del juego hasta el presente, el señor Ma ha obtenido un total de Lea Furricane, Konoha Gale, Lea Fgrea Twirlwind, Shadow Dance, Lea Fibia Olianua, estas poderosas habilidades físicas. No lo vea solo como 5 habilidades físicas. Solo para estas 5 habilidades físicas, el señor Ma realizó mucho entrenamiento inhumano con Migdgui para obtenerlas. Pensándolo ahora, el profesor Ma puede sentir que le duelen los músculos. Por fin. El maestro Ma levantó la cabeza del jugador con un poderoso gran torbellino de hojas, dejándolo inconsciente. Obtuvo la victoria en las eliminatorias y pasó al examen final. Finalmente. Finalmente llegó el último partido de la fase de clasificación. Y este último enfrentamiento. Es Li Laoke de Konoha contra Gaara de la Villa Shinobi de la Arena. Después de esperar tanto tiempo, los dos no pudieron esperar más. Gaara utilizó directamente un sandflicker y llegó al campo. Al ver esto, Xiaoli terminó sus ejercicios de calentamiento. Él también saltó del auditorio y llegó al campo. Como gran final, no sé qué tipo de sorpresa traerán estos dos a todos. Rogle contra Gaara. La pantalla gigante en el campo muestra los nombres de los dos. Ven, ven, la última batalla finalmente ha llegado. Adivina quién ganará esta batalla al final. Aún necesitas pensar en eso. Debe ser Xiaoli. La fuerza anterior de Xiaoli es obvia para todos nosotros. Incluso si Sasuke viene, puede que no pueda derrotar a Xiaohi. Así es. Los logros de Xiaoli en las artes físicas son incluso mayores que los del maestro Ma. ¿Cómo puede una simple persona de la Villa Ninja de la Arena ser su oponente? Sin embargo, lo he visto antes en la transmisión en vivo de Xiaokai y Kai. Este Gaara es muy fuerte. No solo eso, sino que este hombre fue muy cruel en sus ataques. Se ocupó de tres aldeas de Rainshin o Vivillaje con un enemigo y tres, y fácilmente aplastó a los tres hasta la muerte con su mano de arena. Es solo que estos tres son demasiado débiles. Con la velocidad de Xiaoli, ¿crees que Gaara pueda atraparlo? Así es, la velocidad a la que Xiaoli se pone sería solo se puede captar después de abrir el Sharingan. ¿Cómo puede Gaara atrapar a Xiaoli? Xiaoli había demostrado su fuerza antes. Entonces. En este momento, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo son más optimistas sobre Xiaoli para estas dos personas en el campo. Siento aún más que Xiaoli puede ganar esta batalla. En la cancha, ambos lados se miraron y se pusieron de pie. En ese momento, Xiaoli parecía emocionado. No esperaba poder pelear contra ti, es realmente emocionante. Escuche las palabras de Xiaoli. No hubo ninguna vacilación en el rostro de Gaara. Obviamente. Gaara no tomó a Xiaoli en serio en absoluto. En su corazón, Xiaoli es solo un transeúnte, una persona muerta. Para una persona que no tiene nada que ver con él, Gaara es naturalmente demasiado perezoso para desperdiciar su lengua. HMPH. Aunque no sé qué tan fuerte es esta cabeza de sandía. Pero definitivamente no es el oponente de Gaara. En el auditorio, Kankuro, que observaba la batalla, se burló. Nadie conoce los horrores de Gaara mejor que Kankuro. Pero Naruto no lo cree así. Porque ha visto la fuerza de Xiaoli antes, es muy fuerte. Entonces. En esta batalla es realmente difícil decir quién ganará y quién perderá. En ese momento, Gaara en el campo no podía esperar más. Controló la arena en la calabaza, sacó la bala y se la disparó a Xiaoli. La velocidad del tapón es muy rápida. Si es una persona común y corriente, debe haber sido golpeada por Gaara. Pero Xiaoli obviamente no es una persona común. Extendió la mano y agarró el enchufe con facilidad. Estás demasiado ansioso. Mira aquí. Como árbitro, Mon Ligt Galewind sonrió y anunció el comienzo de la batalla. Tan pronto como comenzó la batalla, Xiaoli tomó la delantera en el ataque. Se acercó rápidamente a Gaara y luego le dio una patada rápida y poderosa en la cara. Huracán de Hojas. El plan de Xiaoli y Huracán de Hojas es extremadamente rápido. Si le hubieran dado una patada, habría resultado gravemente herido. Pero. Cuando la pierna látigo de Xiaoli estaba a punto de patear la cara de Gaara, la arena de su calabaza voló y bloqueó la cara de Gaara. Las piernas de Xiaoli se aflojaron y toda su fuerza fue aliviada por la arena de Gaara. Próximo. Tan pronto como la arena de Gaara se desplegó, quiso envolver a Xiaoli en ella. Maldita sea. Después de darse cuenta del movimiento de Gaara, Xiaoli de repente retrocedió y salió del rango de ataque de la arena. Después de irse, Xiaoli no tenía la intención de darse por vencido. Busca agujeros en las defensas de arena. Busque lugares que no estén cubiertos de arena. Después de encontrarlo, corrió hacia Gaara nuevamente y fue directo al distrito administrativo con un conde. Pero. La arena de Gaara parece estar consciente. Cuando el ataque esté a punto de caer sobre Gaara, la arena volará inmediatamente para proteger a Gaara. Por lo tanto. El ataque de Xiaoli falló otra vez. Ya sea con puñetazos o patadas, el ataque de Xiaoli no puede atravesar la defensa de la arena. La defensa absoluta formada por Gaara dejó atónitos a todos los presentes. Es inútil, todos los ataques físicos son inútiles frente a Gaara. Estas arenas no necesitan el control consciente de Gaara, formarán activamente un escudo para proteger a Gaara como si tuvieran conciencia autónoma. Por lo tanto, Gaara no ha podido resultar herido hasta ahora. Al ver a Naruto y sus caras desconcertadas, Kankuro en el auditorio explicó. Al escuchar las palabras de Kankuro, los amigos del agua en la transmisión en vivo llamaron directamente a BT. Maldita sea. No necesitas controlarlo, protegerás a Gaara tú solo. ¿Qué clase de ninjutsu es este? Tiene demasiados errores. La arena formará automáticamente un escudo para proteger a Gaara, entonces, no es Gaara inherentemente invencible. Puedes decir que tienes conciencia de ti mismo, pero el poder defensivo de estas arenas no es débil. Los ataques físicos de Xiaoli están todos bloqueados por estas arenas de Gaara. Se acabó, se acabó, Xiaoli solo sabe jugar con habilidades corporales, si incluso las habilidades corporales fallan, entonces se acabó el juego. Lo envié, no esperaba que este Gaara usara una habilidad tan error. ¿Sí? De esta manera, Xiaoli será muy peligroso y realmente es posible perder esta batalla. Después de ver la arena de Gaara, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo inmediatamente perdieron la confianza en Xiaoli. No solo los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. Incluso Naruto y la pequeña Sakura en el auditorio son iguales. En lo que Xiaoli es mejores en el arte corporal, y ahora los ataques de arte corporal son inútiles para Gaara. Entonces, ¿cómo puede Xiaoli, que no conoce ninjutsu ni ilusión, obtener la fuerza para luchar? Del rey Sao, sin embargo, solo dos de las personas presentes tenían confianza en Xiaoli. Uno es el maestro de Xiaoli, Migdgui. El otro es el señor Ma, el hermano de Xiaoli de la misma escuela. Al ver la situación en ese momento, Migdgui sabía que sería imposible si no se liberaba de la carga. Levantó el pulgar y le dijo a Xiaoli con una sonrisa en su rostro. «Xiaoli, bájalo». Al escuchar lo que dijo Gui, Xiaoli se congeló por un momento. «Pero, maestro, usted dijo antes, solo cuando aquellos que son importantes para mí necesitan protección. No te preocupes. Te he dado permiso». Al escuchar las palabras de Migdgui, Xiaoli estaba muy feliz. Rápidamente saltó a lo alto de los edificios del campo y sacó dos bloques que soportaban peso con las palabras raíz de sus pies. Obviamente. Anteriormente, Xiaoli siempre peleaba con estos dos pesos atados. «Pequeña Sakura. Esto es una carga. Kakashi. Chico, este tipo está haciendo este tipo de práctica otra vez, y no funciona. Naruto. Así que así es. Kankuro. Es tan aburrido. ¿Qué edad tienes? Y sigues haciendo prácticas tan anticuadas. Temari. El cuerpo es solo un poco más liviano después de quitárselo, y no puede ser más rápido que la arena de Gaara. Daixiaomei. Es útil soportar peso, pero no puede desempeñar un papel decisivo. A excepción de Gui y el señor Ma, todos los presentes pensaron que las dos pesas en las piernas de Xiaoli eran simplemente pesas comunes. Aunque la velocidad puede ser un poco más rápida después de quitárselo, no es mucho más rápida. Pero. Cuando Xiaoli dejó caer dos pesas desde la gran altitud del vicealmirante, el bloque de peso golpeó el suelo con fuerza. Auge. Auge. Dos explosiones. Dos bloques que soportaban pesos estrellaron contra el suelo, levantando mucho humo y polvo. Sakura pequeña. Naruto. Kakashi. Kanguro. Temari. Niña tonta. Todos quedaron atónitos. Después de romper la plataforma de piedra en pedazos de esta manera, a juzgar por la situación, el peso total de los protectores de piernas de Xiaoli debe pesar al menos un millón, 237 kilogramos. Xiaoli, siempre ha estado peleando con un peso tan pesado. ¿Qué clase de entrenamiento inhumano es este? No solo todos los que estaban en la escena. Incluso los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo quedaron conmocionados por esta situación y no pudieron hablar. No tuvieron más remedio que escribir frenéticamente para desahogar sus emociones. Loco, loco, Xiaoli está realmente loco, había estado peleando con un peso tan pesado antes. Buen chico. Llevar una carga tan pesada puede ser muy rápido. Si la llevo, puede que ni siquiera pueda caminar. Ni uve uve. Realmente no puedo encontrar ningún objetivo más que ni uve uve. Xiaoli después de descargar la carga es su verdadera fuerza. No sé cuánto más rápido será Xiaoli después de descargar la carga. Debería ser mucho más rápido, creo que Xiaoli realmente podría hacerlo esta vez. Podría ser posible, golpear a Gaara antes de que la arena forme un escudo. Vamos, Li, puedes hacerlo. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo son como la hierba en la pared. Antes del inicio del juego, todos estaban optimistas sobre Xiaoli. Después de que el ataque de Xiaoli fuera bloqueado por la arena de Gaara, se volvió hacia Gaara. Ahora. Después de ver a Xiaoli descargar la carga de mil kilogramos, se volvió hacia Xiaohi nuevamente. Después de quitarse el peso, Xiaoli sintió que su cuerpo estaba mucho más relajado. Sintió que ahora todo su cuerpo podía flotar. Xiaoli se paró en el edificio del lugar y miró a Gaara desde abajo, sus ojos estaban llenos de espíritu de lucha. Es hora de mostrar tu verdadera fuerza. Xiaoli no pudo evitar rugir en su corazón. Próximo. Xiaoli de pie en el edificio se ha convertido en una imagen secundaria. Sus hombres estuvieron detrás de Gaara en un instante. El puñetazo golpeó fuerte a Gaara, aunque la arena de Gaara lo protegió una vez más. Pero. Un rastro de pánico se vio claramente en el rostro tranquilo de Gaara. Obviamente. Incluso Gaara está un poco incómodo por la velocidad que Xiaoli está mostrando ahora. Un golpe falló, Xiaoli no se detuvo allí. Su figura seguía cambiando alrededor de Gaara. Un puñetazo, una patada. Todos ellos aparecieron alrededor de Gaara tan rápido que la gente ni siquiera pudo notarlos. En cuanto a la arena de Gaara, desde el principio fue capaz de formar rápidamente un escudo para protegerlo, y ahora la escasa arena se junta. Obviamente. Incluso Gaara, la arena consciente de sí misma, no puede seguir el ritmo de la velocidad de Xiaoli. La figura de Xiaoli cambió rápidamente. Por un tiempo. Ni siquiera los ojos de Gaara en el campo pudieron captar la figura de Xiaoli, a Ify. En este momento. Xiaoli sintió el espacio en la arena, giró y saltó. De arriba hacia abajo. La patada golpeó a Gaara con fuerza en la cara, dejándole moretones en el rostro. Esta escena dejó atónitos a todos los presentes. La velocidad de Xiaoli es realmente más rápida que la del hijo asesino de Gaara. Antes de que la arena pudiera reaccionar, el ataque de Xiaoli ya había llegado. Un paso hacia mi amor, amor. Mierda, mierda. Xiaoli puede hacerlo, realmente lo hizo. Hay drama. Si logras atravesar la defensa de la arena, entonces esta batalla será muy emocionante. En lo que respecta a la velocidad de Xiaoli, me atrevo a decir que pocas personas en la escena pueden ver sus movimientos con claridad, porque Xiaoli es muy rápido. ¿Sí? Aún no he reaccionado, el ataque de Xiaoli ya llegó primero, supongo que Gaara siente lo mismo en este momento, y ella también parece confundida. Ja 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 ja, tengo que decirlo. Xiaoli todavía tiene algo. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo estaban muy felices de ver que el ataque de Xiaoli finalmente tuvo efecto en Gaara. Y Xiaoli aquí. Después de que un golpe funcionó, no detuvo su ritmo de ataque. Cargó contra Gaara nuevamente con un tirón y atacó a Gaara nuevamente. Pero esta vez, Xiaoli fue aún más inteligente. Xiaoli también aprendió a usar movimientos falsos. Cuando su puño estaba a punto de golpear a Gaara, y la arena de Gaara formó un escudo. Se sacudió hacia el otro lado y atacó por el lado que no tenía el escudo de arena. Y a una velocidad tan rápida, la arena de Gaara no tiene tiempo de reaccionar. De esta manera, el ataque de Xiaoli rompió la defensa de Gaara. Con un puñetazo y una patada, todos saludaron a Gaara. Al final, con un fuerte puñetazo, Gaara salió volando. Xiaosakura. ¡Qué fuerte! La velocidad de Xiaoli es muy rápida. Con una velocidad tan rápida, la aparición de Gaara es demasiado tarde para defenderse. Naruto. Es demasiado rápido, ni siquiera menosprecio los movimientos de Xiaoli. Los movimientos que Xiaoli mostró en este momento, incluso la pequeña niña tonta que había activado el Sharingan, solo pudieron ser captados vagamente. Visible. ¡Qué rápido es Xiaoli, que descargó la carga y explotó con toda su fuerza! Se puede ver que después de que Gaara fue enviado a volar, la expresión de Kankuro se volvió obviamente incorrecta. Ver. Gaara, quien fue expulsado del campo, tiene capas de arena comenzando a desprenderse de su cuerpo. Y la cara que se desprendió para revelar a Gaara estaba ilesa. Obviamente. Gaara formó armadura de arena uniendo arena a su cuerpo, para así evadir el ataque de Xiaoli. Y en este momento, Gaara, que estaba quitándose la arena de un lado de la cara, tenía una expresión horrible en su rostro. Miró a Xiaoli con una sonrisa en su rostro. Esta escena inmediatamente hizo que Xiaoli se sintiera espeluznante. Él, su cara se despegó en pedazos. Dijo Naruto con una mirada de asombro al ver la situación de Gaara. Al ver esto Kankuro junto a Naruto le explica. Esta es la armadura de arena. La armadura de arena está hecha de tul, tiene una función defensiva y se puede fijar al cuerpo. Es diferente de la armadura de arena que flota a su alrededor y puede defenderse. La actual es la defensa absoluta de Gaara. Defensa absoluta otra vez. Cuando la joven que estaba a un lado escuchó esta palabra, meneó ligeramente la cabeza. La niña se muestra desdeñosa ante esto. Que defensa absoluta es inútil frente al poder absoluto. En el campo, Xiaoli no se sintió nervioso después de ver la armadura de arena de Gaara. En cambio, sus ojos se volvieron más serios. Xiaoli sabía que era difícil lidiar con Gaara frente a él, pero no esperaba que fuera tan difícil lidiar con él. Para esta capa de armadura de arena en Gaara, Xiaoli es muy consciente de sus habilidades de boxeo ordinarias, y ya no funcionará contra ellas. Parece que, solo puedes usar flores de loto. Xiaoli miró a Migdgui y se sintió aliviado cuando lo vio asentir con la cabeza. Despacio. Xiaoli desató las vendas que rodeaban sus manos. Al ver el movimiento de Xiaoli, Dai Xiaomei y Naruto en la audiencia también sabían que iba a usar un gran movimiento. Después de que Xiaoli se desató el vendaje, Xiaoli corrió hacia Gaara a toda prisa, comenzó a correr rápidamente alrededor de Gaara con Gaara como centro. Por un tiempo, Gaara en el campo no pudo encontrar a Xiaoli en absoluto. Pero, Gaara también ha renunciado a buscar la figura de Xiaoli, tiene la intención de usar su armadura de arena, para defenderse del ataque de Xiaohi. Gaara tiene absoluta confianza en su armadura de arena. No pensó que el ataque de Xiaoli pudiera atravesar su armadura de arena. Ven pronto. Entonces como quieras. Xiaoli también estaba hablando tonterías con Gaara, de repente apareció y pateó a Gaara en la barbilla, pateándolo al aire. Próximo. Xiaoli también saltó al aire y se acercó a Gaara. Disponible en este momento. Debido a la carga corporal super alta, el dolor en el cuerpo hizo que los movimientos de Xiaoli se retrasaran un poco. Y Gaara, que estaba mirando a Xiaoli, también notó esto y en secreto hizo un sello. El breve dolor no pudo detener a Xiaoli, y Xiaoli, quien soportó el dolor por la fuerza, llegó detrás de Gaara. El vendaje en la mano de Xiaoli parecía ser espiritual y envolvía a Gaara con fuerza, haciéndolo incapaz de moverse. Xiaoli en el aire abrazó a Gaara por detrás. Próximo. Las dos personas giraron a gran velocidad y se estrellaron directamente contra el suelo desde el aire. Biaoli Anua. Boom boom boom. El cuerpo de Gaara golpeó el suelo con fuerza con un fuerte estruendo. La losa se rompió y todo el cuerpo de Gaara se hundió. Se puede ver cuán poderoso es el ataque de Xiaoli, Anua. Genial. Xiaoli ganó. Este movimiento Biaoli Anua es tan poderoso que, incluso si Gaara no está muerto, debe estar gravemente herido y es imposible volver a ponerse de pie. No esperaba que Xiaoli usara un movimiento asesino tan despiadado, rompiendo el suelo en un agujero tan profundo, Biaoli Anua es realmente aterrador. Así es. No esperaba que el pequeño cuerpo de Xiaoli aún contuviera una zona de poder tan grande. Aunque el proceso de este juego es muy difícil, siempre y cuando el resultado sea bueno. Cuando los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo vieron esta escena, todos pensaron que Xiaoli ya había ganado. Después de comer el truco de Xiaoli y Biaoli Anua, Gaara nunca volverá a ponerse de pie. Pero. La niña que activó el Xiaoli cambió todo claramente. Biaoli Anua de Xiaoli no tiene ningún efecto sobre Gaara. ¿Por qué? Gaara en el aire ya había usado el avatar de arena, y lo que Xiaoli envolvió con una venda hace un momento era solo el avatar de Gaara. El verdadero Gaara escapó hace mucho tiempo. En realidad. Después de que el humo se disipó, solo un clon de arena de Gaara fue revelado en el pozo profundo. El verdadero Gaara ha llegado, detrás del exhausto Xiaoli. Al escuchar una risa extraña que venía detrás de él, Xiaoli de repente giró la cabeza. Resultó ser Gaara. Gaara hizo mudras con sus manos y mucha arena salió de su costado y se precipitó hacia Xiaoli. Al ver esta situación, Xiaoli emitió una orden para evitarlo en su mente. Sin embargo, debido al uso de Biaoli Anua, los efectos secundarios fueron muy graves y las piernas de Xiaoli comenzaron a temblar un poco. Xiaoli resistió el golpe de Gaara con gran dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Pero Gaara no tenía la intención de dejar ir a Xiaoli. Manipula la arena, iniciando una pequeña temporada tras otra. En cuanto a Xiaoli, que ya estaba muy cansado, era muy difícil evitarlo cada vez. Después de una batalla tan larga, junto con el uso de Biaoli Anua. El cuerpo de Xiaoli ya ha llegado a su límite, lo único que evita que se caiga es su forma ninja. Nunca admitas la derrota, esta es la forma de tolerancia que se ha implementado en la vida de Xiaoli. Cero. Para tal fin. Xiaoli va a abrir su propio desbloqueo en este momento. Voy a abrir la puerta. Los ojos de Xiaoli estaban firmes en este momento. Y el poderoso chico en el auditorio, al ver la expresión de Xiaoli, también sabía lo que quería hacer. El loto de Konoha florecerá de nuevo. Al escuchar lo que dijo Mikdgui, Kakashi que estaba a un lado se sobresaltó. Chico, estás. Así es. Entonces, como Genin, puede él ya saber cómo abrir la técnica de las ocho puertas internas. El rostro de Kakashi estaba solemne, como si esta técnica de las ocho puertas internas no fuera algo bueno. Sí, se abrirá, el niño tiene talento para ello. Pero también deberías saber qué significa técnica de las ocho puertas internas. Chico, en ocho puertas interiores ahora puede abrir algunas puertas. Quinta puerta. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Mikdgui, Kakashi se sorprendió. Es como escuchar algo increíble. Al mismo tiempo, Kakashi se puso el protector de la frente y abrió el sharingan. Aunque la niña que estaba parada al lado no podía entender de qué estaban hablando los dos. Pero a través de su sharingan, puede ver claramente los cambios en el cuerpo de Xiaoli en este momento. Una gran cantidad de chakra emerge del cuerpo de Xiaoli. Como si en ese momento pareciera que se hubiera abierto algún tipo de restricción en su cuerpo. ¿Qué tan fuerte es Xiaoli que puede abrir la quinta puerta? El genio del trabajo duro se muestra sin duda en este momento. J. Ahora. Es hora de implementar mi método ninja. Ocho puertas internas. Tercera puerta, shengmen abiertas. Xiaoli gritó violentamente. Un enorme chakra brota de su cuerpo. En este momento, ha abierto el tercer grillete en su cuerpo. Las venas de la frente de Xiaoli estallaron y la piel de la superficie de su cuerpo también se puso roja. Pero incluso aquí, los movimientos de Xiaoli no se detuvieron. Sí, así es. También quiere desbloquear la siguiente capa de grilletes y entrar en un reino más profundo. Ante esto, la profesora Ma en el auditorio parecía nerviosa. Porque, para esta técnica de las ocho puertas internas. Él lo sabía mejor que nadie en el set, excepto Li y Migdgui. Posee la técnica de las ocho puertas internas. Aunque el límite superior llega hasta la sexta puerta, jengmen. 107. Pero, con la condición física actual del maestro Ma, la tercera puerta de Xiaohi ya está en su límite. Cada vez que se abre una puerta más, la condición física requerida aumenta exponencialmente. Si la propia condición física no está reunida, abra la puerta a la fuerza. Morirá por falta de resistencia física. Entonces. Técnica de las ocho puertas internas también es una técnica prohibida muy peligrosa. Esta es una espada de doble filo que daña tanto a los demás como a ti mismo. En la impresión del señor Ma, Xiaohi solo puede abrir hasta la tercera puerta como máximo. Pero ahora Xiaohi todavía planea seguir abriendo una puerta, lo que hace que el maestro Ma tenga que preocuparse por si el cuerpo de Xiaohi puede soportarlo. Cuarta puerta a puerta de las lesiones, abierta. Guaaaaa. Los ojos de Xiaohi se pusieron blancos cuando abrió la cuarta puerta. Debido a la pesada carga sobre su cuerpo, su nariz empezó a sangrar involuntariamente. La ola de aire alrededor de Xiaohi era tan grande que levantó todas las rocas rotas a su alrededor. Próximo. La figura de Xiaohi desapareció en el mismo lugar en un instante. Tan rápido. La distancia entre él y Gaara alcanzó los diez metros en un instante. De repente, Xiaohi pateó a Gaara en la barbilla, haciéndolo volar hacia arriba. La fuerza fue tan grande que todas las piedras rotas que se levantaron por el impacto salieron despedidas hacia el auditorio. Un golpe. Incluso el protector de Gaara, Sand, no tuvo tiempo de reaccionar. Además, la armadura de arena en la superficie del cuerpo de Gaara también se romperá. La armadura de arena, conocida como defensa absoluta, ni siquiera puede soportar la patada de Xiaohi después de abrir la puerta médica. ¿Dónde está Xiaohi? ¿A dónde se fue? No lo sé, no lo vi. Es demasiado rápido, ni siquiera necesita un segundo para una distancia de más de diez metros, sigue siendo un genin. Para ser honesto, la velocidad de Xiaohi puede que no se pueda alcanzar incluso si viene Chunin, porque es tan rápido que los ojos humanos ni siquiera pueden notarlo. Tal como están las cosas ahora, no sabemos dónde está Xiaohi. Mira, 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 arriba, Xiaohi se ha apresurado. En medio del asombro de todos en el auditorio, Xiaohi ya llegó en el aire y apareció frente a Gaara. La velocidad es tan rápida que la arena de Gaara ya no puede seguir el ritmo de la velocidad de Xiaohi. Gaara estaba muy sorprendido, no esperaba que la velocidad de Xiaohi fuera tan rápida. Incluso si ahora controla conscientemente la arena para protegerse. Pero todavía es demasiado tarde. Xiaohi, que estaba en el estado de puerta herida, no le dio ninguna oportunidad. Auge. Xiaohi golpeó violentamente a Gaara en el estómago, lanzándolo lejos por el poderoso impacto. Pero Xiaohi, que solo golpeó una vez, no tenía intención de detener su ataque. Corrió detrás de Gaara con una velocidad increíble, más rápido de lo que fue enviado a volar. Xiaohi apareció detrás de Gaara y volvió a golpear violentamente. Golpe traspuesta al día. Persigue de nuevo, lucha de nuevo. Persigue de nuevo, lucha de nuevo. Auge. 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 Gaara, que estaba en el aire, así como así, fue atacado por Xiaohi en el estado de puerta herida en el aire. Mierda, mierda. Es feroz, es tan feroz, es demasiado feroz. Esta velocidad, este poder, es este el poder para activar la técnica de las ocho puertas internas. Es solo la cuarta puerta ahora, y ya es BT, así que está bien si abres las ocho puertas. Así es. Si se abren todas las ocho puertas de la técnica de las ocho puertas internas, se estima que la persona que abra la puerta, obtendrá un poder comparable al de la super sombra. Habiendo dicho eso, no lo olvides, no has dicho ya que si realmente abres la octava puerta, aunque ganarás un poder poderoso en un corto periodo de tiempo, lo perderás en poco tiempo. El momento de elegancia lo quema todo. Cuando abres la octava puerta, te quemas a ti mismo. La técnica de las ocho puertas internas realmente merece ser una técnica prohibida, es realmente feroz. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo quedaron atónitos por el poder que Xiaohi mostró después de abrir la puerta de las lesiones. Esta velocidad, esta potencia, son realmente inauditas. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nunca hubieran creído que un genin tendría tanto poder. En ese momento, Gaara fue atacado continua y violentamente por Xiaohi. La armadura de arena unida al cuerpo de Gaara comenzó a desprenderse gradualmente. Esto fue completamente inesperado para Gaara, porque, nunca desde que nació el gran Gaara alguien lo había golpeado así, ni su armadura de arena se había desprendido tan gravemente. De acuerdo con la tendencia ofensiva de Xiaohi, la armadura de arena de Gaara será quitada tarde o temprano. Sin la protección de la armadura de arena, con el poder de ataque actual de Xiaohi, el cuerpo de Gaara 2, 3, no sería capaz de soportar algunos golpes en absoluto. Pero, Xiaohi está en el estado de puerta de la herida, se puede decir que la fuerza de su puño es muy feroz. Pero, en el estado de apertura de la puerta de las lesiones, la carga corporal de Xiaohi también es muy grave. Su cuerpo ya no podía soportar la presión, la sangre empezó a brotar levemente de la comisura de su boca y sus músculos estaban rotos. Si esto continúa así, me temo que Xiaohi caerá ante Gaara. Respecto a su propia condición física, Xiaohi también fue muy claro en que posponer las cosas no era una opción. Por lo tanto, Xiaohi va a poner todos sus huevos en una canasta. Abre la fuerza la quinta puerta, barre la puerta de la fábrica. Usa el poder que le trajo Dumen y da el golpe final con todas tus fuerzas. Golpe final. Quinta puerta, Dugate abierta. Después de abrir la quinta puerta Dumen, la carga en el cuerpo de Xiaohi se hizo más pesada. Pero de nuevo, da Xiaohi y puede ver claramente que el chakra en el cuerpo de Xiaohi se ha disparado nuevamente. Cada vez que se abre un grillete del cuerpo, la fuerza general mejorará enormemente. En el Sharingan de Dumi, el chakra del cuerpo de Xiaohi fluye hacia cada meridiano de su cuerpo, lo que le hace ganar una gran fuerza. Pero al mismo tiempo relativamente. A medida que continuaba siendo impactado por el chakra berserker, los músculos del cuerpo de Xiaohi comenzaron a descomponerse gradualmente. Pero ahora Xiaohi ya no puede controlar tanto. Solo hay un pensamiento en su mente ahora mismo. Eso es derrotar completamente a Gaara frente a ti, ganar las eliminatorias y entrar al examen final. Por este motivo, Xiaohi está dispuesta a pagar todo el precio. Aaaaaa. En el estado de Dumen, Xiaohi golpeó a Gaara. Debido a que el poder es demasiado grande, causó ondas en el aire alrededor de Gaara. Auge. Estallido. Gaara fue enviado a volar a una velocidad que alcanzó directamente la velocidad del sonido, muy rápido. Puñetazo. Con solo un golpe, un gran trozo de armadura de arena adherido al cuerpo de Gaara se desprendió. Pero aún así, Xiaohi no dejó de atacar por esto. En este momento, la velocidad de Xiaohi era más rápida que la velocidad del sonido, corrió al lado de Gaara y lo atacó nuevamente. Y, Xiaohi envolvió la cinta en su mano alrededor del cuerpo de Gaara. Obviamente. Xiaohi va a usar el último golpe como antes. Al ver esta situación, Temari en el auditorio estaba muy preocupada. El rostro de Temari estaba lleno de preocupación. No, el escudo de arena de Gaara no puede seguir el ritmo de su velocidad. Además, la armadura de arena de Gaara no queda mucho, esto es realmente malo. Mismo. Por su parte, Migdgui también está muy preocupado por la condición física de Xiaohi. Porque sabía muy bien cuánta carga Lilianua pondría sobre su cuerpo con el último movimiento de Xiaohi. Si el efecto secundario de Viaolianua es 1, entonces el efecto secundario de Lilianua es 3 o incluso 5. Lilianua es un continuo de alta velocidad que ni siquiera le deja al oponente la oportunidad de tocarlo. Bajo esta serie de movimientos de alto nivel, la gente común no lo puede soportar en absoluto. Además, el último golpe consumirá toda la fuerza de Xiaohi. Solo úsalo para terminar el juego. Xiaohi ha tomado una decisión. De repente, Xiaohi tiró del vendaje que tenía en la mano y, con la ayuda de la fuerza de reacción, Gaara, que estaba envuelto en vendas, fue repentinamente arrastrado hacia el lado de Xiaohi. Próximo. Ja 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 ja. Xiaohi usó toda su fuerza y golpeó a Gaara con fuerza en el estómago. Lilianua. Recibió un poderoso ataque de Lilianua. Gaara, que estaba en el aire, se precipitó directamente al suelo como si fuera un cohete. Boom boom boom. El cuerpo de Gaara golpeó el interior y se escuchó un ruido fuerte. En el lugar de la reunión se levantó inmediatamente una gran cantidad de humo y graba. La vida y la muerte de Gaara, quien fue alcanzado por el golpe de Xiaohi y Lilianua, son inciertas. Maldita sea. Es tan feroz, Xiaohi es demasiado jodidamente feroz. Es este el poder de la técnica de las ocho puertas internas. Es demasiado asombroso, Gaara fue golpeado tan fuerte que no pudo contraatacar. ¿Sí? Este maldito es como golpear a su hijo. A Gaara lo golpearon tan brutalmente que no tenía ningún temperamento en absoluto. Quien tiene mal carácter aquí, maldita sea, ni siquiera la gente de Xiaohi puede verlo, ¿cómo puedes hacer que Gaara juegue? En realidad, no puedo culpar a Gaara en absoluto. Gaara ya ha hecho un buen trabajo. Si fuera una persona común y corriente sin escudo de arena y armadura de arena, con Xiaohi abriendo la puerta, ni siquiera puedo soportar un puñetazo. Gaara ha hecho lo mejor que ha podido, si quieres culpar a Xiaohi, este complemento técnica de las ocho puertas internas es demasiado escandaloso. Maldita sea, el señor Ma también tiene trucos tan escandalosos. Realmente me envidio. Maldita sea. No eres bueno, los trabajadores y la gerencia realmente lo olvidaron, realmente envidió a la maestra Ma. ¿Qué hay que envidiar? Esto es lo que pagó el profesor Ma por centrarse en las habilidades físicas. Además, simplemente no puedes imaginar qué tipo de entrenamiento inhumano atravesó el maestro Ma cuando obtuvo esta técnica de las ocho puertas internas. Ese tipo de método de ejercicio, pocas personas lo pueden soportar. Se puede decir que el señor Ma obtuvo la técnica prohibida, técnica de escape de ocho puertas completamente por su propia fuerza. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo quedaron atónitos por la fuerza mostrada por Dumen Xiaohi. Xiaohi, quien abrió el Dumen, está realmente colgado. Aunque su estado no puede durar mucho tiempo. Pero. En este corto periodo de tiempo, Xiaohi puede decir con certeza. En este momento con las manos en los bolsillos, no sé quién es mi oponente. Es como una hoja que arde. Momento de gracia, quemate. Xiaohi también cayó del aire. En este momento, todo su cuerpo está dolorido y ha experimentado una carta autógrafa. Y. También me retiré del estado de técnica de las ocho puertas internas y caí en un poderoso efecto secundario. Después de que el humo se disipó. En el campo se dejó un hoyo de 530 de profundidad. Al ver esto, todos en el auditorio pensaron que la batalla había terminado. Pero. Lo que ocurrió después superó las expectativas de todos. Ver. Una bola de arena en el campo comenzó a revolotear y comenzó a moverse hacia Xiaohi. En ese momento todos volvieron a ver a Gaara. Gaara, quien fue golpeado por Lilianua, no murió ni se desmayó en coma. En lugar de eso, simplemente se quedó tendido sobre una bola de arena. Resultar ser. Justo ahora, en el aire, Gaara convirtió su calabaza en una bola de arena para amortiguar el impacto de enfrentarlo. Obviamente este efecto es muy significativo. Ahora. Xiaohi no tiene fuerzas para resistirse en absoluto, y ahora es el momento de que Gaara ataque. En este sentido, Gaara no dejó pasar esta oportunidad. Ató una mano y un pie de Xiaohi con arena. Próximo. Gaara sacudió una mano con fuerza. Arena que ata el ataúd. Momento. Una mano y un pie de Xiaohi fueron aplastados por la arena de Gaara. Ah. El fuerte dolor hizo que Xiaohi no pudiera evitar gritar. Al mismo tiempo, la sangre fluía de las manos y los pies de Xiaohi envueltos en arena. Waaaaa. Xiaohi fue atacado por la arena de Gaara y cayó al suelo con dolor. Naruto. Xiaohi. Neji. Xiaohi. Pequeña Sakura. Xiaohi. Chico poderoso. Xiaohi. En este momento. Al ver esta escena, todos en el auditorio se preocuparon por Xiaohi. Después de usar la técnica de las ocho puertas internas, la condición física de Xiaohi ya es muy pobre. Ya tenía dolores en todo el cuerpo y no tenía fuerzas. Y ahora, además Gaara lo ataca con arena. Había sangre en sus manos y piernas. Obviamente. En las manos y piernas de Xiaohi, después de ser apretadas por la arena de Gaara, es probable que los huesos del interior se rompan. El hueso roto atravesó los músculos del cuerpo de Xiaohi, lo que le hizo sangrar profusamente. Esto provocó que Xiaohi, que ya estaba gravemente herido, resultara aún más herido. Si esto continúa, podría perder la vida aquí. Se puede ver por la expresión muy preocupada de Migdgui en este momento. La situación de Xiaohi es muy peligrosa en este momento. Pero ahora Gaara, que tiene los ojos rojos, obviamente no tiene intención de dejar ir a Xiaohi. Levantó una mano, queriendo usarla nuevamente para atacar a Xiaohi. Gaara quería cubrir completamente a Xiaohi con arena y luego aplastó a Gaara hasta matarlo como si fuera una hormiga. Bajo el control de Gaara, la enorme arena comenzó a atacar a Xiaohi. En este momento de crisis. Una figura se paró frente a Xiaohi. Esta persona es el maestro de Xiaohi, Migdgui. Migdgui se paró frente a Xiaohi y con un movimiento de una mano, toda la arena que atacaba a Xiaohi fue expulsada. Este giro de los acontecimientos sorprendió a Gaara. Nunca esperó que alguien se parara frente a Xiaohi. Y, al mirar los ojos protectores de Migdgui, Gaara le recordó a sus padres. En un momento dado, sus padres fueron tan protectores con él como Migdgui. Pero. Ahora los dos que lo protegían se han ido. Al pensar en sus padres, Gaara no puede evitar tener un terrible dolor de cabeza. Tú, ¿qué estás, rescatándolo? Gaara expresó sus dudas y realmente quería saber las respuestas de Migdgui. Esta parece ser su propia redención. Él es mi admirado y preciado subordinado. Hablando de Xiaohi, Migdgui dijo con una cara feliz. A esto, Gaara no dijo nada más. Simplemente le dio a Migdgui una mirada fría, luego tomó la arena esparcida en el campo en su calabaza y planeó irse. Al mismo tiempo, como árbitro, Mon Ligtgale también anunció en voz alta el resultado de la batalla. Gaara gana, pasa la selección preliminar y entra al siguiente examen. Pero cuando Gaara se giró para irse. Lo que pasó después sorprendió a todos. Veo. Xiaohi, que acababa de caer al suelo, se puso de pie temblando. En ese momento, una de sus manos y uno de sus pies todavía sangraban, pero Xiaohi todavía adoptó una postura de querer pelear. Obviamente. En el corazón de Xiaohi, incluso en este momento, nunca pensó en admitir la derrota. Xiaohi, Xiaohi, él, realmente, realmente quiero llorar hasta morir. Es demasiado fuerte, ya está herido así, ¿por qué insistes en ponerte de pie? Tal vez, tal vez esta sea la forma ninja de Xiaohi de nunca admitir la derrota. Xiaohi, de verdad, no tienes por qué hacer esto. Has hecho lo mejor que has podido y has hecho un buen trabajo. Todos podemos verlo. Sí, Xiaohi. Como genin, ya eres increíble por poder abrir la quinta puerta de las ocho puertas internas a una edad tan temprana. No te culpo por perder este juego. Si quieres culparlo, culpa a Gaara. La arena tiene demasiados errores. Así es. La arena de Gaara es realmente demasiado BTE, puede atacar, retirarse y defenderse, su arena simplemente no es tan fácil de usar. Gaara, que tiene escudo de arena y armadura de arena, Xiaohi, ya puedes lastimarlo. Creemos que podrás derrotarlo en el futuro. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo no pudieron evitar llorar cuando vieron que Xiaohi, quien se negó a admitir la derrota, todavía quería pelear. Xiaohi, que no tiene talento para el ninjutsu o la ilusión, puede hacer lo que hace hoy, lo cual ya es muy notable. Puede estar totalmente orgulloso de sí mismo. Al mismo tiempo, al ver a Xiaohi ponerse de pie nuevamente, Migdgui se sorprendió un poco. Abrió la quinta puerta y sus miembros quedaron gravemente dañados. ¿Es imposible seguir en pie? Sin embargo, Migdgui, que conocía muy bien a Xiaohi, reaccionó rápidamente. Xiaohi, él, se puso de pie completamente por su propia conciencia. Xiaohi, está bien, se acabó. No podrás soportar estar así. Cuando las palabras llegaron a sus labios, Migdgui se detuvo de repente, y las lágrimas no pudieron evitar estallar de sus ojos. Porque, en ese momento, los ojos de Xiaohi estaban apagados y estaba completamente inconsciente. Pero, incluso si pierde el conocimiento, Xiaohi todavía tiene que demostrar su camino ninja. Solo pensar lo hace llorar a Migdgui. En su corazón, el actual Xiaohi ya es un ninja increíble. En el campo, todos los que notaron la situación de Xiaohi querían bajar a ayudar a Xiaohi. Pero esto fue detenido por Kakashi. Porque, ahora que Xiaohi está gravemente herido, aquellos que no conocen ninjutsu médico eran inútiles en el pasado. Esto no puede evitar que la señorita Dai extrañe los días en que formó un equipo con la hermana Sou. Cuando me asocié con la hermana Sou para la misión del Reino de las Olas. No tienen ningún miedo de sufrir daño. Porque la hermana Sou sabe ninjutsu médico y es niñera. Juan es bueno mientras él esté allí, Daixi, Aome y los demás no tendrán miedo de resultar heridos, porque Sou jie vendrá a tratarlos. Los ninjas médicos normalmente no son necesarios, pero una vez que se los necesita, no se puede prescindir de ellos. Afortunadamente. Los ninjas médicos fueron organizados al principio de las eliminatorias. Al ver lo gravemente herida que estaba Xiaohi, el ninja médico de Konoha se apresuró a acudir con una camilla. El ninja médico que puede ser el líder, después de verificar la condición de Xiaohi. Cuéntale mi situación a Migdgui, el señor Li. Cuenta. Apenas logró contener la respiración, sin embargo, todo su cuerpo tiene músculos rotos y una fractura con minuta, así que está bien si ese es el caso. Pero el punto es que su mano izquierda y su pie derecho estaban muy heridos. Pongamos las palabras feas primero, incluso si me rescatan, tengo miedo de quedar discapacitado permanentemente. A juzgar por su situación actual, ya no hay forma de ser un ninja. Gracias. 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 Gracias.